Bienvenidos, bienvenidos como siempre a este programa que se llama El Ático de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, en El Ático de Pepe como siempre está ahora en vivo señores otra vez, supongo que a cada uno de ustedes que haya venido suscribiendo a mi cuenta personal de YouTube y a este programa, pues la campana les haya sonado, les haya activado, que nos encontramos en vivo, como ocurre siempre a esta hora, y también recuerden los que se suscriben pues presionan la campana para que justamente les pase eso, ya me presento, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, la nueva costumbre para tantos de ustedes, y señores pues, hoy otra vez, ya presento directamente el tema, les quiero agradecer como siempre pues, la sintonía, la sintonía, que sigo arrastrando mis años a la radio y me refiero de esa manera, gracias además por los superchats, que siempre les agradece muchísimo y todo eso, así que vengamos al tema, señores, todavía intentando recuperar el tono original del programa que trata de historias y trata de nostalgia, si estampas y todo eso, pero sigue candente todavía, sigue caliente el asunto de Cuba, que además ustedes lo siguen procurando todavía y como estamos haciendo básicamente mucho más que información de última hora, lo que estoy haciendo con ustedes es un análisis de la situación y tratando de hacer una suerte de, digamos, un híbrido, entre esa situación y el tono que ha tenido el programa toda la vida lo que estoy intentando, otra vez en el afán de regresar al carril original del programa pues, tocar historias de Cuba, de estos últimos 60 años que nos ayuden a tratar de comprender un poco o comprender mejor lo que está pasando en Cuba y sobre todo, pensando en muchos de ustedes que algunas de las historias de este corte como el turno que tenemos hoy vamos a contar para los que son contemporáneos conmigo la recuerden, que por supuesto a través del 305 cuando convoca las llamadas el 305-775-9696 ustedes participen hagamos el programa de dos vías también pues, por supuesto, a través de los comentarios que de este lado y entonces sobre cada uno de sus comentarios yo comentaré y así vamos pues haciendo crecer el tema especialmente para aquellos que cuando se trata de una historia en particular como la que voy a hacer hoy que es real es un suceso histórico y ustedes la vivieron pues entonces vayan haciendo sus apuntes conmigo y crezca la historia para aquellos que no la conocen justamente son los que van a ser más beneficiados y sobre todo para aquellos que acaso la conocen pero no la conocen en detalle ¿por qué razón? porque no pertenecen a mi generación de hecho, el capítulo que vamos a abordar hoy los protagonistas como tal los adultos eran la generación de mis padres en la época que esto que ocurrió yo te voy a contar yo estaba en mi adolescencia casi en el borde entre la niñez y la adolescencia dependiendo de quién sea que eran ustedes si tenía un poco más edad un poco de menos ya era un jovencito o acaso era más niño todavía pero para aquellos que eran más niños y para aquellos que son los hijos de nuestra generación que seguramente han escuchado esta historia pero no tienen los detalles vengamos a la historia hoy la historia que tenemos hoy es que es real es la zafra de los 10 millones la zafra de los 10 millones pero realmente no se trata de la zafra de los 10 millones sino que se trata del fracaso de la zafra de los 10 millones ese es el tema que tenemos aquí hoy señores es de lo que vamos a estar comentando nosotros aquí en este programa de hoy el fracaso de la zafra de los 10 millones todo lo que tiene que ver con esta historia cómo fue que esto lo fraguaron esto por supuesto que forma parte de una de las campañas demenciales de al que yo le llamo maledicto ustedes saben que a mí me quema los labios decir su nombre pero para aquellos que bueno para que sepan quién es exactamente Fidel Castro que se le ocurrieron montones de aventuras económicas que todas fueron locuras fueron campañas económicas demenciales que terminaron siendo un fracaso y de todas de todas que hubo varias de todas y que vale la pena que un día vengamos aquí desgranándolas todas la joya de la corona de todas es justamente la zafra de los 10 millones que fue el fracaso más grande pero no solamente que fue el fracaso más grande porque lo haya sido per se sino por el hecho que lo fue porque el esfuerzo económico al cual sometió al país con tal de alcanzar una meta que los expertos le dijeron que era inalcanzable terminó arrasando la economía del país y fue peor pero eso es lo que vamos a tener hoy pero qué pasa por qué estoy comentando esto porque esto también es una derivación porque yo prometí ayer que iba a tener aquí un tema respecto de los intelectuales de Cuba a los cuales le quiero hablar y lo que quería como comprometí es tocar aquella carta de hace 17, 18 años que muchos de ellos intelectuales artistas importantes en Cuba firmaron en respuesta a una carta de protesta de la intelectualidad de izquierda europea que criticó el encarcelamiento de los 75 disidentes en Cuba junto con el fusilamiento de tres muchachos que quisieron secuestrar una embarcación para escapar a Estados Unidos eso trajo una ola de protestas mundial como la que está ocurriendo ahora en el mundo entero que están apoyando justamente a las protestas de Cuba este fin de semana unas protestas en España en Madrid que fueron espectaculares cosa que queremos agradecer y qué pasó con esa protesta de los intelectuales respecto de ese atropello a los derechos humanos que además fue criminal terminó costándole la vida a tres muchachos que no merecían semejante castigo estos 27 artistas e intelectuales cubanos firmaron a su vez una carta apoyando la decisión del gobierno lo cual les va a perseguir con sus manos manchadas de sangre toda la vida a pesar de que después han dicho que no que donde ellos firmaron no firmaron y donde quisieron firmar no tenían que firmar y que ellos firmaron lo que no tenían que firmar y que firmaron lo que no era y que firmaron lo que no creían todo eso y ese programa lo vamos a hacer aquí yo lo había prometido para él pero qué pasa como ayer justamente yo lo que estuve fue haciéndome eco de la cola de el tren de lo que había pasado durante el fin de semana que los fines de semana es cuando la situación en Cuba se calienta y era el 26 de julio y de hecho yo comenté un editorial de un personero de la dictadura un periodista que se dice periodista que escribió un editorial que era un bodrio que yo leí ayer aquí en el cual totalmente disparatado en el cual exagerado decía cosas que francamente totalmente manipuladas y como se trataba exactamente de economía que es el abordaje que le estaba haciendo diciendo que hubo un país económicamente pésimo antes del 59 juntando justamente coordenadas por eso es que entonces voy a aterrizar en el programa de hoy porque además por añadidura o por feliz coincidencia el año pasado que fue el año 2020 el año pasado se cumplieron 50 años medio siglo del fracaso de la zafra que fue en el año 70 yo hice ese programa yo lo hice como tema tanto en Radio Martí como lo hice en Univision Radio y justamente de lo que hice en Univision Radio que en esa época yo transmitía simultáneamente para la radio al aire que es de donde yo vengo para quien me está conociendo ahora y también con mi celular simplemente yo transmitía el programa a través de una época lo estuve haciendo a través de YouTube después lo quité yo he vuelto ahora a mi cuenta hasta YouTube que ustedes la han venido haciendo grande pero yo transmitía simultáneamente un momento por la radio transmitía a la vez por Facebook y transmitía por YouTube en esta etapa que fue el año pasado yo estaba transmitiendo solamente a través de la radio y transmitía a través de Facebook de manera que para explicar qué cosa fue esto es lo que tenemos en el menú en la zafra los 10 millones hoy en el fracaso de la zafra los 10 millones que es un hecho histórico que vale la pena ahora justamente con lo que está pasando en Cuba ahora que este señor tuvo la osadía de ayer publicar un editorial criticando la economía de Cuba antes del 59 cuando la economía que es puramente criticable es la economía cubana justamente después del 59 juntando coordenadas como te cuento y recordando que yo pude hacer la captura de la explicación de la crisis y lo que significó el fracaso de la zafra los 10 millones en aquel programa lo que hice fue que me bajé de mi archivo esa captura de Facebook la edité le puse imagen y para explicar así me evito y me ahorro un poco de garganta eso es lo que tenemos hoy para explicar exactamente lo que iba a hacer yo aquí contigo en vivo aquí ahora en este momento lo que hice fue que agarré esa captura y es la que vamos a ver que dura apenas 12 minutos la explicación la explicación de cómo se produce el fracaso de la zafra los 10 millones inmediatamente que eso pase yo regreso contigo vamos a conversar esto y además te tengo fíjate en esto que vas a ver ahora ya para los que justamente están utilizando el programa en su máxima potencia que es verlo y escucharlo que para eso es youtube porque tengo grandes amigos que me siguen escuchando mis queridísimos amigos camioneros que van manejando y me van escuchando bueno los que están escuchando solamente se van a perder lo que van a ver aquí ahora quienes están mirando el programa que de hecho déjame decir este programa lo estamos transmitiendo Hi-Res quien lo ve en un televisor en 4K lo va a ver perfectamente yo sé que la mayoría de las personas lo ve en el celular pero convido a todo el mundo que este programa incluso por las imágenes que yo pongo que lo vean en el televisor porque se ve no se ve en 720 no se ve en 720 que es baja resolución no este programa lático de Pepe en youtube se transmite en alta resolución así que se ve espectacular exceptuando que si traigo registros históricos que no son tal bueno lo vas a ver de esa manera pero lo que estoy diciendo es esto de la parte visual porque en esto que vas a ver ahora que es la grabación del programa de hace un año exactamente que lo hice el día 27 hace exactamente un año hoy al otro día el 26 de julio ¿por qué el 26 de julio? porque el 26 de julio maledicto como yo le digo hizo un discurso el segundo discurso en el cual ya le puso el punto final al fracaso de la zafra los 10 millones fíjate cuántas coincidencias van justificando que el tema de hoy sea este tema de hoy de manera que al otro día del año pasado del 26 de julio el día 27 de julio del año 2020 yo hice el programa de este tema pues exactamente coincide que hace un año hoy del programa del año pasado el programa del año pasado ya en esta época ya yo no estaba transmitiendo directamente desde el estudio de radio como había hecho porque estábamos bajo la pandemia y nos habían enviado a trabajar en la casa y por tanto lo que tú vas a ver es este mismo escenario que se encuentra detrás de mí si fuese un programa hecho antes de la pandemia lo que ibas a ver es el estudio de radio pero no es el caso vas a ver exactamente con pequeños cambios y unas libras de más vas a ver ahora lo que hice el año pasado de manera que viéndose ahora cuando terminemos ahí vamos a regresar tú y yo en vivo tú ya vamos a comenzar a comentar pero antes de llegar incluso al comentario qué cosa es lo que vamos a hacer te tengo por eso es que te digo que en este video de ahora que vas a ver que lo fui calzando vas a ver gráficas pertinentes a la campaña gráfica política de propaganda política de la Zafra los 10 millones vas a ver algunas fotografías de los discursos o sea vas a ver imagen imagen incluso movimiento de particulares que tienen que ver con los dos discursos en los cuales Maledicto termina reconociendo que la frase que la Zafra fracasó que fue el día 19 de mayo del año 1970 posteriormente el día 26 de julio del año 1970 pero después que acabe eso vamos a regresar fíjate cuántas cosas interesantes hoy a un par de registros de video que conseguí que acaso alguno de ustedes ha visto ya por acaso algunos de ustedes no en el cual en una comparecencia en la televisión cubana que yo la recuerdo yo era un niño que hizo Maledicto que fue presentada por Manolo Ortega se pone a hablar de la Zafra para que ustedes vean qué clase de ente disparatado qué orate estaba gobernando Cuba se va a notar perfectamente bien dura aproximadamente como dos minutos o tres y después lo mismo que tú vas a ver aquí ahora yo lo voy a volver a presentar otra vez en lo que vas a ver ahora que es el programa del año pasado en el cual traigo extractos de ambos discursos en los cuales él reconoce que la Zafra fracasó después de eso vas a ver incluso el video breve a través del cual él con su cara y con su voz ante la nación en una de las presentaciones públicas con la fecha y todo que te voy a precisar dice que los 10 millones no van por tanto para comenzar ahora justamente la primera parte vengamos a lo que fue el programa del año pasado hace exactamente un año hoy en el cual yo expliqué el fracaso de la Zafra de los 10 millones vamos a verlo el nombre que tengo para ustedes hoy me refiero al fracaso de la Zafra de los 10 millones que es sin duda de las varias campañas económicas demenciales todas que tuvo maledicto ustedes saben que a mí me pesa muchísimo decirles su nombre de todas aquellas aventuras todas disparatadas aquellas de la desecación de la siena de la zapata la otra que fue tremenda yo diría que en segundo lugar la más importante que fue pues el cordón de la Habana para sembrar café que era sembrar café por doquier anteriormente en ese esquema también fue cuando le dio por hacer sembrar gandul este frijolillo le dio también por la famosa pangola aquellos planes de las vacas que era que que iba a ser una potencia ganadera en el sentido que iba a inventar una vaca que se llamaba el F1 que a través de insimilación artificial era una cosa disparatada porque todo lo él era disparatado y loco demencial la mezcla entre el Cebu y la Holstein de manera que fuera la super vaca del mundo que fuese a la misma vez la vaca que tanto produjese leche como que produjese carne lo cual es un disparate porque la vaca de carne es una vaca que tú sacrificas y si la sacrificas no va a dar leche la naturaleza que es sabia decidió separarlas una vaca es de carne y la otra vaca es de leche y si la junta a las dos si agarras la vaca para dar leche no te puede dar carne porque la tienes que mantener viva pero si la sacrificas para carne entonces vas a matar entonces a la gallina de los huevos de oro que sería en este caso la gallina de la leche todo en fin todo lo que este señor era disparatado de manera que hoy justamente el tema está a los 10 millones ¿por qué razón? porque hay varias fechas y este programa tiene vocación por la historia y por eso que quiero destacar y subrayar que además que otra cosa se trata de un programa histórico especialmente para la gente incluso de mi generación que ha pasado tiempo y estas cosas ya señores va pasando el tiempo porque la de nuestros padres que fue la prácticamente protagonista de esta historia por razones de tiempo ya no se encuentra en este plano pero incluso ellos los que quedan y nosotros incurrimos en faltas de memoria y a mí me gusta puntualizar y que por lo menos este programa te sirva para precisiones históricas para que cuando tú tengas una conversación o con tus hijos tú les precices porque señores desconocer la historia se paga se paga y qué bueno es saber las cosas puntualmente de manera que como pasa exactamente que mucha gente cree a estas alturas todavía que él revela la muerte al Che Guevara que él revela la carta aquella de despedida al Che Guevara que él la hace cuando revela el fracaso de la zafra de los 10 millones no esa carta él la lee en el año 65 el día que establece el partido comunista de Cuba este de nueva cuenta y mucha gente confunde una cosa con la otra de manera que hay hay tres puntos a través de su discurso que recordemos que estamos hablando de un personaje histórico lamentablemente histórico cuya política y cuya expresión es de corte oral toda la historia de este señor se manifiesta a través de sus discursos y tú lo puedes seguir a través de su discurso es una cosa que es típica de él y es una cosa que es totalmente porque no diríamos también pues alucinante de manera que respecto de los 10 millones hay tres puntos importantes uno es en el año 65 en el discurso del día 19 de abril del año 65 el que él habla que para el 70 ya vamos a tener 10 millones en mi investigación y en mis inversiones me topé con una portada que yo nunca había olvidado que fue el día que además fueron los funerales de César Escalante y esta portada cosas esas que me pasan a mi memoria yo la recuerdo tan claramente esa portada del periódico hoy en el periódico hoy en la primera plana del día 20 de abril del 65 viene un dibujo a tinta una representación de César Escalante que ese día fueron sus funerales que había muerto había muerto de cáncer y esa portada la recuerdo caramba como si fuese yo era un niño tendría 8 años aproximadamente por ahí la recuerdo como si fuera ahora porque en ese periódico se hace eco de la versión taquigráfica del discurso La Víspera en la cual él habla que para el año 70 ya vamos a tener los 10 millones de toneladas de azúcar lo cual desde que lo dijo la gente que sabía sabía que era un disparate por tanto el 5C discurso del 65 es posiblemente el primer discurso en el cual ya les bosa de una manera a nivel de propósito que esto va a ocurrir para el año 70 la otra cosa que es lo que quiero hoy y lo que tengo justamente delante de mi es tengo fragmentos del discurso del día 19 de mayo del año 1970 que ese es el día que con aquella campaña te acuerdas la segunda vez que los pescadores fueron cautivos él hace toda aquella tremenda campaña y recupera a los pescadores él hace toda una política lo había pasado anteriormente en el 67 con los pescadores del barco Alecrín seguramente tú te acuerdas estaba como en cuarto grado volvió a ocurrir en el 70 movilizó a todo el mundo que si los pescadores y que si cuanto recupera a los pescadores y en el discurso que él hace en La Habana de que le acaban de devolver a los pescadores gracias a la batalla de la revolución y el pueblo contra el imperialismo y todo lo que sea ese es el día estamos hablando de mayo del 70 y acuerda que la campaña comienza en el 65 él lo anuncia pero cuando él dice la primera vez que los 10 millones no van que ya no van mucha gente cree que fue en el discurso que es como el State of the Union el Estado de la Unión que es el discurso del 26 de julio de cada año mucha gente cree que el discurso del 26 de julio cuyo fragmento también tengo aquí porque regresa ahí y como ayer fue 26 de julio en el discurso del 26 de julio él va por segunda vez pero no es en el discurso del 26 de julio del 70 el año del cual iba a alcanzar los 10 millones en la cosecha de la zafra de los 10 millones no es el 26 de julio sino en este discurso del día 19 de mayo del 70 cuando él dice que no va de todas maneras para poner las cosas en perspectiva yo te quiero leer aquí en este momento otra vez para recorrer exactamente que fue lo que dijo ese día ese día que eso fue frente al edificio de la embajada suiza fue allí en esa época que hoy día la embajada americana que había sido la embajada americana antes que él llegase al poder o que se hiciese el poder de manera que ese día ahí en malecón él dice yo lo edité por supuesto traje los párrafos más significativos que cuando él revela y refleja que los 10 millones no van ya se venía comentando ya la gente venía sabiendo que los 10 millones no iban dice nos hemos encontrado con dificultades le vamos a echar la culpa a alguien no se la vamos a echar a los imperialistas no nos tendremos que echar nosotros mismos la culpa un pueblo revolucionario no tiene que estar culpando a nadie de sus dificultades por supuesto este discurso es toda una joya de su manipulación de su como él va a través de retóricas van va buscando y van volviendo la gente en la dirección en que quiere llevar la gente y si nosotros continúa diciendo él la victoria suprema no la alcanzamos no habrá que buscar a nadie más culpable que nosotros mismos y sencillamente no andaremos inventando excusas si nosotros no ha dicho nada todavía aquí un silencio sepulcral en ese discurso en el malecón si nosotros no hacemos los 10 millones tendremos dos cosas una derrota moral incuestionable no hay duda y eso por qué pregunta porque nosotros creemos sinceramente que existían las condiciones objetivas para imponerse y alcanzar una zafra de esa naturaleza si esa meta no se alcanza sobre nosotros mismos habrá que buscar las causas a razones que no son objetivas y que son subjetivas y aquí empezó ya con su palabrería con tal de justificar tendríamos que hacer el recuento de todas nuestras debilidades ineficiencias que todavía nos quedan en el proceso revolucionario tendríamos que sacar esa cuenta pero con valentía afrontar una derrota si y aquí viene ahora ya todavía no lo ha dicho todavía no lo ha dicho continúa diciendo tendríamos que sacar esa cuenta pero con valentía afrontar una derrota si moralmente alcanzar los 10 millones sería una derrota de ello no hay la menor duda y nosotros sobre este problema hablaremos oportunamente explicaremos ya tiene la gente sobre ascuas no ha dicho que no va pero la gente está intuyendo que en cualquier momento va a dejar caer bombazo no creo que sea el momento de hacer la completa y exhaustiva explicación acerca de la marcha de la zafra pero aquí va aquí es cuando lo dice pero si ustedes quieren que les diga con toda claridad la situación es sencillamente que no haremos los 10 millones sencillamente no voy a andar con rodeos para decirlo y lo único que me resta decirles continúa diciendo aquel que en lo más profundo le duela aquí viene entonces la manipulación el ponerse como la víctima el acudir a lo que le enseñaron en su academia que es a jugar a lo que es la humildad y todo eso dice aquí lo único que me resta por decirles aquel al que el más profundo le duela esta noticia tengo que decirle que ese mismo dolor es el dolor que yo siento en este instante y decirle a aquel cuya vergüenza y cuyo honor revolucionario se sienta más profundamente lastimado que ese día profunda que él siente en su dignidad en su honor es el mismo dolor que yo siento al comunicar a nuestro pueblo esta noticia entonces por supuesto ahí manipula a toda esa masa que inmediatamente que comienza a decir maledicto 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 eso fue repito eso fue este día que es el día 19 de mayo del año 1970 ahora bien interesante señores interesante yo recuerdo yo no sé si desde desde este momento que repito fue la fecha del día esto es un bombazo 19 de mayo del 70 si él hace alguna otra aparición pública en lo que queda posiblemente la haya hecho yo no la recuerdo entre mayo junio falta un mes recuerden que en esta época él tenía esta costumbre que incluso desaparecía por meses que tú no lo veas en ninguna parte desaparecía no era tanto tiempo él estaba muchas veces más de un mes fuera de la visión pública de manera que cuando reaparece y aquí es por eso que estamos en el programa hoy y le pone punto final esto como dicen en inglés el último clavo al ataúd es en el discurso del 26 de julio del año 1970 el cual está presente ese día todo el yikov de Bulgaria había una delegación de alto nivel soviética una de la república democrática alemana que tú sabes que democrática no era y república muchísimo menos otra delegación húngara una de la OS estaba Amílcar Cabral estaba ese día allí y estaba que tremendas perlas ese día estaba allí Henry Winston que era entonces el presidente del partido comunista de Estados Unidos Arismendi el secretario general del partido comunista uruguayo y él comienza a decir aquí dice de manera más sintética posible a expresar lo esencial de nuestras dificultades vamos a empezar por señalar en primer lugar en todos estos problemas que la responsabilidad es de todos nosotros y la mía en particular yo voy a parar aquí en el sentido que yo recuerdo que entre esta fecha que fue en mayo que es cuando la hace que él dice que no va y aquí yo recuerdo yo tenía que te cuento 11, 12 años pero se estaba hablando que esto podría ser y se comentaba entre la gente que no era comunista que era lo que pasaba en mi familia que no éramos comunistas se comentaba en que esto podría ser en el final de la revolución incluso se llegó a comentar que él iba a renunciar mi papá dijo no va a renunciar nada estaba manejando incluso en la calle por parte de la gente comunista que el que podría sustituirla sería Blas Roca Calderío todo eso se habló de manera que él dice aquí vamos a empezar por señalar en primer lugar en todos estos problemas la responsabilidad de todos nosotros y la mía en particular no pretendo ni mucho menos señalar responsabilidades que pretenda que no me pertenecen a mí también y a toda la dirección de la revolución esto yo lo estoy leyendo planamente pero esto lo hace con una manera que él va moviendo las masas y por supuesto que se producen aplausos lamentablemente dice estas autocríticas deben ser fácilmente acompañadas de otras soluciones consecuentes escuchen lo que dice porque él sabe todo él lo escucha todo y todos se lo van diciendo escuchen lo que dijo en ese momento mejor sería decirle al pueblo busquen otro incluso busquen otros ya están marcando fíjate como manipula primero está diciendo quíteme a mí pero no ya está diciendo esto es como el Titanic conmigo segundo de gente también incluso busquen otros claro él manipula esto y qué es lo que pasa qué es lo que pasa tú lo sabes bien empezó la gente a gritar no 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 entonces él sigue diciendo sería mejor también por nuestra parte sería hipócrita yo voy a parar aquí ahora y voy a continuar en el próximo segmento con este borraje histórico y regreso contigo apenas segundos en el ático de Pepe ya vuelvo bueno ahí lo tienes ahí lo tienes este es el programa que este tomido servidor pues Pepe Forte hizo el año pasado en su programa el ático de Pepe en la radio exactamente hace un año hoy el cual hice el inventario era un poco más largo aquí lo que hice fue que lo edité para que fuese más breve el cual básicamente lo más importante de esta este segmento que acabo de poner es que aquí yo reflejo cuáles son los dos discursos porque mi punto es refrescar la memoria porque ha pasado tiempo han pasado 50 años y solemos olvidar y a veces cuando comenzamos a discutir en casa o discutir que yo soy conversar a cuestionar entre amigos cómo fue que cómo esta historia se puede otra vez contar es importante que no lo olvidemos para que desde Cuba básicamente no nos hagan cuentos y comenzamos por olvidos porque ha pasado tiempo a juntar siluetas y a montar siluetas cuando realmente y montar perfiles cuando realmente no terminamos con un resultado que no es el real por tanto mucha gente piensa que él cuando él termina ya diciendo que el fracaso de la CFA los 10 millones lo hace en el discurso el discurso más importante por eso es que hago la comparación con The State of the Union haciendo un paralelo americano el discurso más importante toda la vida de él y después ahora de él aunque ya no tiene nada después del hermano y todo eso pero durante su vida el discurso del año era el discurso del 26 de julio que además era un estado de la unión porque era en el cual justamente era un discurso atorrante terrible en el cual estaba horas haciendo un inventario de los avances económicos del país que nunca eran avances económicos y cuando él decía que había un problema económico agarra que aquello era la punta del ajo de la mente el día que él dice que además lo utiliza ¿por qué razón? porque vamos a comenzar a estudiar aquí antes de venir los otros dos videos que te prometí recorremos que en el año 68 yo dije ahí 67 pero fue en el 68 yo estaba creo que en cuarto o quinto grado en cuarto grado que estaba yo se corrió aquel rumor de que siempre es la víctima que un de la flota cubana de pesca que en total tenía una flota de pesca enorme que ningún país del área tenía y en Cuba no viene pescado en una isla en una isla no viene siquiera pescado los pescados que él traía que se le vendía a la población cubana el cubano que estaba acostumbrado a su pescadito de plataforma el parco la cherna la rabirubia eso desapareció de Cuba y él traía pescado de la costa atlántica africana de allá lo traía y es el pescado que nos daba que era bajonado y no sé qué esta flota tremenda que tenía un montón de barcos modernísimos muchos de ellos comprados en España y todo eso este barco que se llamaba Alecrim Alecrim es un tiburón tipo de tiburón estos barcos todos tenían nombres de peces este barco que se llamaba Alecrim las autoridades venezolos esta es la historia real esto sería otro problema pero es que mis amigos de mi edad como yo si vengo de una familia que no era comunista que escuchaba voz de América y si estábamos enterados de lo que era pero los comunistas no porque lo que se tragaban era el cuento chino que lo hacían las autoridades cubanas que lo hacía justamente él lo que se publica en Cuba es que hay un barco hay un barco cubano noble barco cubano que está en sus gestiones y funciones de pesca frente a las costas de Venezuela y que de pronto sin motivo ninguno la marina venezolana lo agrede con ametralladoras lo secuestra y se lleva preso por órdenes del CIA de la CIA se lleva a los marinos presos eso es un paquete eso es una mentira lo que ocurre es que Venezuela detecta que ese barco lo que tenía es la época de la guerrilla a todo dar la época del Che Guevara y todo eso que le está submitiendo todo el continente y que el barco como ha hecho él toda la vida que unas veces después lo confesó y otras no él termina confesando que él viola los códigos de versión civil cuando durante la guerra de Angola además el que lo delata de alguna manera es García Márquez cuando García Márquez escribe de una manera elogiosa por lo heroico que era un artículo que se llamaba Operación Carlota porque se llamaba Operación Carlota la operación a través de la cual a través de la cual utilizando aviones de cubana aviación metían los aviones de cubana aviación armamentos lo cual está prohibido para desembarcar armamentos en Angola en la guerra de Angola cuando él estaba todavía que no admitía que estaba metido en Angola del mismo modo que él no quería admitir que estaba metido en las guerrillas de Sudamérica con el Che Guevara a la cabeza por tanto estas violaciones las venía haciendo toda la vida unas terminó reconociéndolas con otro que era un remedio por supuesto que no reconoce lo que hace es que las justifica y en este caso yo sé que en este momento que estoy conversando muchos de ustedes de mi edad se van a enterar ahora exactamente cuál es la verdad de la Alecrim la Alecrim es detenido por las fuerzas venezolanas las fuerzas navales venezolanas porque las fuerzas navales venezolanas tienen información de que la Alecrim lo que está llevando es armamento para a través de las costas venezolanas introducir armamento para la guerrilla en Sudamérica y entonces como eso es ilegal la fuerza la marina venezolana detiene a la Alecrim y encarcela a los marinos de la Alecrim esa fue la primera crisis de pescadores él formó toda una pataleta como siempre Cuba la Cuba acosada y todo eso yo estaba en cuarto grado nos mandaron a hacer dibujos de la Alecrim y todas esas cosas eso se repite otra vez en el año 70 la misma historia otra vez y después se repite en el año 92 con otro barco que está igual que está metido en el narcotráfico que es el barco German que no paró toda la historia porque es un malandrín este señor ha sido el delincuente del Caribe el delincuente del Caribe y estos que son los que están cayendo la palos a la gente en Cuba ahora son los herederos de este delincuente su hermanito que ha puesto de dedos a este otro es perfecto esa es la historia por eso estamos haciendo el programa que es lo que pasa él mete este jelengue de que hay que rescatar a estos pescadores en el año 70 una segunda doce de pescadores acosados y todo eso que es lo que pasa el día que él consigue que le devuelvan los pescadores eso es lo que suele es lo que hace él ese día en ese discurso que es el día del discurso del 19 de mayo que es el día de la muerte de Martí el 19 de mayo del año 1970 cuando ya venían los rumores de que la zafa a los 10 millones era inviable y que no se podían hacer los 10 millones que ustedes han terminado siendo 8 millones y tanto un fracaso moral político todo tipo él escoge ese momento triunfalista en que traba de los pobres pescadores y los presenta frente a la televisión que ustedes lo acaban de ver en ese momento que se los puse ahí y en ese momento él mezcla para tener una paletada de cada cosa porque es un manipulador es un manipulador mezcla en ese discurso justamente las alegrías triunfalistas de que la revolución acosada pero la revolución viril la ha arrancado de las fauces el imperialismo abusador le hacía como siempre dicen le arrancó a los pobres pescadores y utiliza ese momento ¿para qué? para decir que la zafa a los 10 millones no va o sea que la zafa va la zafa está andando pero que los 10 millones no se van a conseguir ese día lo hace ese es el día fundamental que yo creo que ustedes aprendan esta fotografía desde cuando comenzó porque como todo esto esto fue una campaña triunfalista toda la vida desde que comenzó porque esto era cuando yo comenté ahora en el segmento que te puse en mi programa del año pasado en el año 65 el día que sale en el programa que esa en el programa no en el periódico hoy en esa época todavía el programa y hoy circulaban paralelmente hasta que él decide eliminar el hoy hoy era el periódico el órgano oficial del partido comunista cubano del PSP antes del 59 que él lo deja después elimina hoy y se queda con el programa en el periódico hoy que refleja como yo te enseñé en la imagen ahí está reflejando la muerte de Escalante ese periódico se hace eco del discurso que en la víspera él había dado de que en el año 65 que en el año 70 íbamos a tener una zafra de 10 millones porque él está hablando de que los precios del azúcar son altos que fue lo que yo dije el otro día en el programa de Elena cuando me invitaron con mi amigo Benjamín de Yurri a hablar que por supuesto él es el economista yo no por hablar de la economía contraste de la economía cubana antes del 59 y después del 59 este señor entre otras cosas era igualito que el Che Guevara que lo pone al frente de la economía cubana lo pone al frente del Ministerio de Industria Básica primero le dan sus manos al Banco Nacional de Cuba entonces se le dio el Che Guevara por eso que los primeros los primeros los primeros pesos cubanos revolucionarios están firmados que dicen che y hoy día valen dinero como si fuese una pieza bueno una pieza en por lo de de numismática qué cosa es lo que pasa al punto que voy es que que este señor que no sabía de nada lo que sí sabía lo que sí tenía la fórmula para destruir un país no sabe de economía porque si él revela y refleja en ese discurso 65 y es un patrón que se mantiene en otro discurso yo tengo aquí en mi computadora un día va a reventar la pobre de descontento por razones históricas yo tengo archivado incontables discursos de él y los ha venido buscando justamente para hacer este programa en los próximos discursos él dice lo que dice en el 65 que están los precios de el azúcar que llegó a estar el azúcar en el mercado internacional llegó a estar 80 centavos pero a ti la lógica te indica que si hay una bonanza de precios de un producto dado en el caso del azúcar que cuba la azucarera del mundo si usted coge y produce una cantidad de toneladas de azúcar grande y usted satura el mercado usted destruye esa bonanza este es este señor que le han vendido todavía a todos estos muchachos que son afortunadamente mis hijos no están ahí que son los hijos de mis amigos que se han creído toda esta patraña que no tienen puntos de comparación y le han hecho creer que este señor era un genio y que el Che Guevara era otro genio y que este perpento que está gobernando a Cuba es una persona que sabe dirigir el país a Cuba lo que le cayó es lo peor lo peor yo quiero hacer una comparación aquí es casi noble y terrible ustedes seguramente han visto la película Twins la película esa de Schwarzenegger y de Vito que es muy simpática que según cuentan la película es un experimento de ingeniería genética en que mezclan el semen de los hombres mejor dotados física intelectualmente y ahí sale Arnold Schwarzenegger y de pronto un accidente que lo peor que queda de ese batido de semen es Danny De Vito que es chiquitito que es un delincuente que es feo ustedes se acuerdan de la película bueno esa comparación que sale ahí de que cosas lo que dio que además lo dicen de la manera simpática por la manera indecente que no voy a decir aquí dicen el batido de lácteo puedo decirlo de alguna manera Danny De Vito le dice yo soy lo peor de ese yo soy el batido malo bueno eso es lo que es toda esta gente que en los últimos 50 años estaba gobernando a Cuba el batido lácteo de semen pésimo es lo que ha llegado justamente a gobernar a Cuba por eso este señor mete esta pata si te pones a ver esto es un gran disparate si tú tienes un mercado que en este momento tiene reportes grandes magníficos precios del azúcar no saturas el mercado si saturas aprovecha produce una cantidad que tú puedas beneficiarte de esa alza de precios pero si si tú saturas el mercado al momento los precios se te caen que tipo entonces a meter 10 millones de toneladas de azúcar que además para que tú veas como ustedes saben termina arrasando la gormilla del país porque sacó gente hasta los hospitales de donde quiera para hacer esta campaña para hacer 10 millones de toneladas de azúcar de hecho la industria madre de la actividad que era hacer los 10 millones las acabó porque lo que hizo fue como que tú tengas un motor y lo sobrecargues terminó destrozando los centrales acabó con todo acabó con los cultivos acabó con todo la zafra los 10 millones fue peor pero que es lo que pasa cuando Borrego que era el ministro del azúcar del Minas que era una entidad comunista cubana él se sienta con él y Borrego que si era un experto en el azúcar a pesar de que era comunista pero si sabía la industria que estaba manejando le dijo no comandante Cuba no tiene condiciones para hacer 10 millones de toneladas de azúcar que fue lo que hizo lo destituyó y trajo a otro que le dijo que sí y cuando esto se acabó destituyó a ese otro porque este señor es terrible y eso es lo que hace con la zafra de 10 millones pero para que ustedes vean la gran tragedia de Cuba de que señores para que lo sigan viendo porque aquí una cosa lo más interesante por eso es que ellos hacen ellos tratan de hacer lo posible como este registro que tú vas a ver ahora si hay algo que demuestra la gran tragedia cubana no es lo que yo diga aquí ni lo que haya dicho durante un montón de años la voz de América en aquel programa cuando era un niño que mi abuela lo escuchaba yo al lado de ella así yo tenía 6 años por ahí mi abuela lo ponía bajito de noche que se llamaba cita con Cuba que era el espacio que tenía voz de América para mandar informaciones para Cuba en mi casa se escuchaba Radio Swan yo crecí escuchando a mi papá todos los días de la mañana escuchando Buenos Días América en voz de América todo eso no es lo que decía voz de América ni lo que decía la BBC de Londres ni lo que decía Radio Swan ni lo que después decía que él la vituperó tanto el sistema de emisoras cubanas en Miami para las cuales yo trabajé el QBA y la 710 y Radio Bambi todo eso no no los principales enemigos para justamente desarticular y demostrar que esto que le ha pasado hubo una gran tragedia no es lo que haya dicho por 50 años voz de América ni por desde el año 85 hasta ahora Radio Martí ni lo que está diciendo Pepe Forte aquí ahora ni lo que han dicho otros más mejor dotados que yo para hacer todo eso no somos nosotros son los propios registros gráficos de prensa de televisión de radio de películas a los cuales uno pueda acudir para ver exactamente que todos eran una una cantidad de personas totalmente que jamás tienen que haber gobernado los destinos de Cuba entonces esto que tú vas a ver aquí eso es lo que hacía por eso es tan importante como leo usted leer y meterse en la historia esto que tú vas a ver aquí esto es lo que están tratando de hacer y por eso es que cuesta tanto trabajo hoy día no tanto trabajo o mucho trabajo o relativa al trabajo pero definitivamente cuesta trabajo encontrarse con registros originarios en Cuba porque ellos hacen por eso venir ahora lo que te digo que es importante leer ellos hacen lo que hace este señor que es un genio que yo adoro que está aquí detrás de mí aquí en mi librero George Orwell el autor de Animal Farm el autor de Rebelión en la Granja y el autor de 1984 que en 1984 que él pinta una sociedad una sociedad futura totalitaria terrible en la cual el ciudadano no vive Winston Smith que es el protagonista fundamental de la novela es un empleado de un ministerio que se llama el Ministerio de la Verdad que no es otra cosa que el Ministerio de la Mentira y el trabajo de Winston Smith en el Ministerio de la Verdad junto con sus compañeros de trabajo es justamente agarrar los registros históricos de 5 años de 10 de 20 de lo que sea o de ayer por la tarde que dijo el gran hermano que al otro día lo que él dijo si eso que él dijo no se acomoda a como la realidad finalmente termina desembocando eso hay que corregirlo por supuesto que es una idea muy alucinada muy loca entonces lo que tiene que hacer es agarrar destruir para eso trabaja el Ministerio de la Verdad que es el Ministerio de la Mentira en la novela y destruir todos los registros posibles del propio gran hermano que si tú los ves a posteriori terminan desacreditando al gran hermano terminan demostrando que el gran hermano es un criminal que es una bueno terrible y eso es lo que pasa con Fidel Castro esto que tú vas a ver aquí ahora el Ministerio de la Verdad de Cuba si lo agarra tiene que tener muchas ganas de desaparecerlo es que además esto esto que estás viendo aquí es una comparecencia de televisión que yo vi yo era un niño me acuerdo que esa noche se puso en el Canal 6 que era la antigua CMQ pero lo que vas a ver aquí exactamente ahora es que después lamentablemente a ver cuán moderado soy por una serie de particulares Santiago Álvarez que era el otro de los jugulares de Cuba el cineasta oficial tenía la bailarina oficial los cantantes oficiales el poeta oficial que era Guillén el perinista oficial que era Fran Fernández él tenía todo un oficial para todo él tenía el proctólogo oficial él tenía todo oficial déjame no decir cosas porque es que yo cuando me vuelo me pongo terrible pero bueno este señor que era el cineasta oficial agarró que él estaba con sus cámaras allí y esa comparecencia la filmó y como siempre la edulcuró y le pone música bonita entonces nada nada esto que vas a ver aquí es un registro exactamente de cine de Santiago Álvarez y tú ustedes van a ver esto es la filmación de lo que se puso esa noche en televisión esto tiene que haber sido yo saco la cuenta esto tiene que haber sido el mismo 70 porque tú vas a ver por qué hay en la cual se aparece en el canal en CMQ claro solo encadenaron los dos canales que había que era CMBF que era el canal sí en esa época estaba todavía el canal 4 y CMQ que era el canal 6 para hablar de la marcha de la zafra duró toda la noche y había periodistas que le preguntaron aquí la única cosa que vale la pena es el hecho que a pesar de que era comunista de toda la vida es Manolo Ortega que era el anchor del noticiero de televisión de Cuba antes del 59 un español pero naturalizado en Cuba que era todo un profesional con una magnífica voz lo vas a ver yo lo dejé para eso mismo para que aquel que quiera recorrer a Manolo Ortega a pesar de que era un también redomado comunista llegó a ser maestro el hombre de confianza de Fidel Castro porque era el maestro de ceremonias de Fidel Castro lo presenta en una época escuchen bien los voy preparando para que extraigan el máximo zumo de esto que van a ver ahora en esa época todavía Dorticosa era el presidente del país que por eso le decían cuchara porque la cuchara ni pincha ni corta y por eso es el cubano es muy bromista le decían cuchara Manolo Ortega lo presenta como comandante entonces ahora el que manda es él ¿no? una para que lo presenta a Fidel Castro presenta como primer ministro hasta que finalmente terminó siendo todo terminó siendo el presidente del consejo de estado ministro era de todo bueno aquí lo presenta como comandante pero concéntrense en este hombre que es un hombre que está aquí en sus treinta y tantos cuarenta años saca la cuenta Fidel Castro en el 26 que ha tenido en el año 1970 para que ustedes vean qué tragedia que a un país le caiga semejante demente como este señor cuando habla los rendimientos tiene un puntero el concéntrese en el body language para que lo vean es un loco de atar de atar las tonterías que dice las cosas que dice para que lo vean contando eso ahí y sobre todo en el momento que alguien se atreve a decirle comandante y las fiestas porque el país llevaba un año entero la gente sin vacaciones y sin nada trabajando esos macheteros cortando caña como si fuesen unas maquinitas y entonces él le dice ah la fiesta bueno yo te lo voy a dejar para que te voy a decir para que tú lo veas por además si tú lo veas con el palito que parece un niño como si tuviera un secreto que él sabe que además fue un fracaso dice bueno la fiesta bueno sí sí ahora en julio bueno en julio en julio y sorpresa señores y especialmente mis amigos del resto del continente que me están mirando en Argentina en Chile y todo eso que este señor todavía lo están mirando como si fuese nada la gran figura que representó una época en el continente no 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 este señor es un orate un orate criminal un hombre fuera de todo así que para que ustedes lo vean ahora vamos a que ustedes lo vean este señor ahora cómo se comporta que se concentren exactamente en la imagen de Fidel Castro esto es mucho más largo pero yo lo diría para que ustedes lo vean nada miren a este señor qué gran tragedia señores en nuestro estudio junto al presidente Dorticos miembros del buro político del comité central del partido del gobierno revolucionario de las organizaciones de masas representantes de la prensa y otros invitados ante ustedes el comandante Fidel Castro en anteriores ocasiones se ha estado informando o hemos informado sobre la marcha de la zafra la zafra está marchando perfectamente bien de manera que tenemos un doble problema que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos y en nuestra opinión el problema de los rendimientos ocupa ahora el primer lugar ¿por qué? si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano es decir se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades desde el principio hasta el final para asegurar el éxito si se olvidan los rendimientos entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos que puede dar más de 10 millones y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones ese es el problema y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones sobre las fiestas comandante sobre las fiestas bueno las fiestas eso es lo mismo que no hubo en fin de año y todo el mundo estaba hizo la fiesta en el Cañabral trabajando en julio habrá fiesta larga y vacaciones para mucha gente que ha estado sin vacaciones trabajando seguido es otra cosa en el mes de julio creo que el país se merece un buen descanso creo que un descanso organizado todo el mundo no puede abandonar la actividad porque hay utilidad que no puede abandonarse pero en julio se merece el país un descanso y lo habrá sin duda ahora con un central moliendo en julio va a estropear aquí a la gente la vacación pero pensamos que que del 15 de julio no se pasa ay Dios mío señores bueno lo están mirando ahí en este momento la comparecencia en televisión ustedes vieron incluso para esa época año 70 esos son los estudios SMQ están viendo porque los que vimos esto por televisión que yo era un niño como te cuento no vimos en las cámaras porque esto es lo que tomó Santiago Álvarez las cámaras como ustedes pueden ver son las para entonces la televisión cubana ya tiene ya 10 años atraso son las cámaras RCA que tenía la antigua televisión cubana en blanco y negro el estudio que era una maravilla porque Cuba es el segundo país con televisión del continente eso era un estudio tremendo en el 59 y aparte entonces estaba viejo entonces claro ya aquí está la mano esta de le puso toda esa música después termina con música barroca porque todo esto es nada este gran héroe y esas son las cosas que hacía Santiago Álvarez que este era su ídolo y es lo que estamos mirando justamente ahí pero ustedes vieron eso ahí como este señor todo el tiempo es la obsesión por la guerra todo es la batalla está hablando de agricultura pero es la batalla es la razón por la cual yo hice ese programa en la radio el año pasado cuando traje ese discurso en el cual cuando hice esa frase a título que te echas yo estaba en Cuba en esa época todavía te echas a reír cuando le dio por la papa que había que sembrar más papas o patatas porque me quiere entender que me va a entender en otro sitio más patatas que la total no había patatas tampoco y entonces lo que dice es la batalla de la papa ha sido una batalla dura y tú dices pero ¿qué cosa es la batalla de la papa? y yo me imaginé que eran las papas perdiéndose con los camotes o los boniatos porque me estoy viendo de otro continente un presidente un padre diciendo la batalla de la papa fue una batalla heroica nada señores este es el señor que además por otro lado que por eso el otro día yo dije lo que tenía que decir que lo tengo que repetir yo que otra vez este señor al cual Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y el otro y el otro y el otro o Santiago Álvarez le cantaban y le escribían y fueron los vectores de vender a esta orate criminal por otro lado un tirano vendérselo como el futuro y la solución para Latinoamérica y por tanto que sigue siendo a estas alturas todavía un ídolo y eso es que si uno tiene amigos en ese continente y los quiere uno lo que tiene que decir con toda responsabilidad que Dios los libre de esto y ponerle esto para que lo vean porque incluso hoy yo sé que yo acabo de desarmar en este momento porque me está mirando ahí la imagen que tenían porque quizás no la vieron de este señor que lo ven como el tipo que llegaba con el discurso como se metió en Chile entonces no, no este es este es no ese otro que lo fueron edulcurando y lo fueron poniendo pues ropas de emperador dignísimas la música de Silvio Rodríguez y la danza del otro y el otro y el otro no es este señor que además fíjense como por otro lado habla de las fiestas pero acaba de decir ahí que la gente tuvo que hacer el otro día la fiesta en el Cañaveral entonces promete que va a haber fiesta pero atrás dice bueno pero todo el mundo no puede irse de vacaciones y atrás dice pero además vacaciones otra vez entonces échase atrás vacaciones concentradas moliendo no aquí se le va a estropear las vacaciones a una cuanta gente entonces hay que hacer lo que dice él y total todo esto fue para nada para nada porque además está hablando esto de acuerdo con la cuenta que uno saca esto es porque la zafra es un año para nuestros amigos como pasa con todos los cultivos nuestros amigos que no están en contacto con la industria azucarera esto no fue una campaña de dos años no las zafras son como pasa con todas las zafras de todo producto agrícola las zafras de un año es de un año él está hablando ya en el punto que está hablando que yo me imagino que esto tiene que haber sido ya esto fue quizás fue bueno si en mayo que él en mayo el día 19 de mayo con lo que yo te comenté es que él reconoce que no van los 10 millones puede ser que esta información esta comparecencia haya sido posiblemente haya sido en el mes de abril posiblemente ha sido o un poco antes pero él está hablando de una cantidad de caña que si la corta toda y no se ocupan de los rendimientos se va a cortar una cantidad de caña que superaba los 10 millones cuando realmente para entonces los expertos sabían que no coincidía es la razón por la cual no llegaron ni a 8 millones fue lo que se de tonelada de azúcar fue lo que se llegó por tanto lo que está diciendo ahí de hecho ya es un disparate y es mentira y está basado en la realidad ok es lo que pasa este es este señor entonces con todo este esquema que pasa finalmente ya en los últimos días ya comienzan los rumores en la calle de que los 10 millones no van entonces terminamos desembocando en este día que te conté este discurso en el cual que es lo que vas a ver ahora que yo ahorita lo que hice fue que te lo leí el año pasado lo que él dice vamos lo que yo leí vamos a verlo ahora en su propia parada cuando dice los 10 millones no van vamos a ver lo que ahora nos hemos encontrado dificultades le vamos a echar la culpa a alguien no no se la vamos a echar a los imperialistas no no se la vamos a echar ni siquiera a los mercenarios que desembarcaron ellos querían interrumpir la zapa no se la vamos a echar a estos miserables de la silla que secuestraron a los pescadores no no la tendremos que echar nosotros mismos la culpa pero si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación es sencillamente que no haremos los 10 millones sencillamente no voy a andar con rodeos para decirlo creo que para mí igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto significa realmente algo muy duro significa algo muy duro tal vez más duro que ninguna otra experiencia en la lucha revolucionaria reveses ha sufrido la revolución y lo ha sufrido más de una vez ahí lo tienen señores ahí lo tienen este es el momento histórico en el cual como te conté esto es el discurso correspondiente al día 19 de mayo del año 1970 en el cual presenta a los pescadores que llegaron y hablaron ante los micrófonos gente muy humilde sin el don de la palabra y junto con él decir que le acaba de ganar la batalla el imperialismo que le arrancó de las fauces del imperio y del CIA a estos pescadores que no estaban en buenos pasos se los sabe a todo el mundo y los trajo para acá junto con eso se le anuncio que finalmente los 10 millones no van esta es la historia de esto aquí yo quiero ahora por supuesto como siempre comentar esto contigo comenzar a reconstruir un poco toda esta historia yo como te cuento en el año 70 yo tenía personalmente yo tendría 11 12 años yo estaba en la frontera entre sexto y después séptimo grado y yo recuerdo toda aquella cosa que cada vez que se arribaba un millón de toneladas de azúcar pues tocaban los autos tocaban las bocinas en la calle y todas las fábricas y todas las compañías las empresas hacían soledad la sirena de la fábrica y bueno un millón y el otro millón yo tengo aquí para que tú lo veas ves esto que estás mirando ahí esto es el calendario que finalmente no funcionó el calendario del ministerio del azúcar que dice el primer millón el 23 de diciembre del 69 el segundo millón el día 18 de enero el 70 el tercero el 9 de febrero esta fue la agenda que ellos hicieron de acuerdo con los expertos en el azúcar el cuarto el día 28 de febrero el quinto millón el día 17 de marzo el sexto el día 3 de abril el séptimo el día 20 de abril el noveno millón el día 30 de mayo y el décimo millón el día 15 de julio esto es una caricatura de Ñico que hizo la esto salió publicado en Bohemia el calendario de cómo iba a ser el cronograma de los millones hasta el décimo millón esto concluía con esa gran fiesta porque recorremos además historiando aquí ahora que es lo que este programa quiere hacer para mis compatriotas cubanos que han olvidado esto porque son jóvenes o porque no se acuerdan y para el resto del continente el país él lo metió en esto de cabeza recorremos que aduciendo ya en el año 65 un esfuerzo extraordinario también para la caña para el azúcar en el 65 es que el aludiendo eso eso fue un pretexto es lo que no quería era que hubiese fe esto para mis amigos del continente que acaso no lo sepan desde el año 65 las navidades desaparecieron en Cuba Cuba de hecho como sale en la constitución Cuba es un estado ateo en la única cosa que se puede creer en Cuba es en él y en su credo en lo demás se puede creer en el 65 aduciendo un esfuerzo económico él quita las navidades de manera temporal todo lo que en Cuba él decía que era temporal o provisional era para toda la vida era definitivo hasta el día de hoy a pesar de que en enero del 98 el Papa llegó a Cuba y les rogó que le diesen el chance de un día una misa en la televisión y que reempusiesen para lavarse la cara y ahí en esa época estaba Ortega Lamino que lo que estaba jugando el cardenal cubano jugando el juego a ver con un pie un pie en una base y un pie en la otra y para lavarse la cara permitieron cierta presencia pero hasta el día hoy no en Cuba realmente no hay navidades quitó las navidades ¿qué pasa? comienzan ya en el 66 no hay navidades no hay navidades en Cuba las navidades se acabaron toda referencia a navidad se acabó y ahí comienzan ya estos esfuerzos para esto ¿y qué pasa? atrás viene y matan al guerrillero patético ahí en Bolivia y él otra vez porque además este hombre tiene una fascinación por la muerte y por el luto es la razón por la cual él despedía patria o muerte es la razón por la cual estos muchachos ahora dorichas nosotros han sacado esta canción que en vez de llamarse patria o muerte se llama patria y vida o sea él te da la opción de patria en cual es patria prácticamente pero es patria o muerte estos muchachos dicen que no que como que patria o muerte patria y vida y por eso es que la canción ha recorrido el mundo entero pero él tiene una fascinación con la muerte y con las batallas todo lo de la guerra la batalla de la papa la batalla de la no se puede perder la batalla de rendimiento un loco como había dicho Rafael Díaz Valar que es la mejor definición un loco endemoniado eso es lo que sé entonces ¿qué es lo que pasa? ya viene el país después con la muerte del Che Guevara ¿qué es lo que hace? quita los carnavales Cuba que tenía tradición los carnavales de Cuba son los segundos carnavales más importantes por el Brasil que pues estos son distintos son carnavales de distinta estirpe pero son carnavales importantes los carnavales habaneros eran famosos en el mundo entero también quita los carnavales después cuando trae los carnavales en el 70 esta es la historia real lo que la gente se le olvida entre la muerte del Che Guevara y el año 70 que es lo que hace es premiar de alguna manera los esfuerzos de la gente porque el Coco Salivar es que trae de vuelta los carnavales en el 70 pero ¿qué pasa? los cambia de agenda los carnavales que es un día probable que va a ser aquí los carnavales en Cuba son de origen africano por los esclavos africanos los carnavales se celebraban en invierno en febrero él pasa los carnavales de febrero todo lo desfiguró en Cuba los pasa para julio para celebrar el 26 de julio y celebrar la victoria a los 10 millones entonces otra vez pero junto con eso había metido ley seca escuchen cuántas cosas hemos pasado para que ahora a estas alturas de este juego cuando ya este pueblo está entero en la calle ardo todo esto que estoy contando y más que no he contado en este programa están acá diciendo libertad no queremos nada más este gobierno se aferra a no soltar y viene Silvio Rodríguez a decir que los logros hay que defenderlos por eso es que yo estoy tan irritado como estoy con todo esto que está pasando pero todo lo que está pasando es verdad quita los carnavales un pueblo por esencia divertido el cubano puede ser cualquier cosa menos aburrido ni triste ni deprimido ni nada quita los carnavales quita las navidades mete al país a trabajar las 24 horas del día en esta campaña enloquecida que no llega a nada todo eso está pasando no hay fiesta y para colmo el cubano que lo que le gustara beber ron le mete el ley seca y en Cuba no había alcohol la razón por la cual comenzaron los famosos envenenamientos con el alcohol de madera que la gente un día descubrió alcohol de madera que es letal y la gente se hizo tragos con alcohol y se comenzó a matar la gente con alcohol de madera y comenzaron los alambiques privados que hacían lo que la gente decía warfarina todo eso lo ha pasado a este país señores que hasta este momento este gobierno es el heredero y el continuador de esto que estoy contando y por eso la gente está harta y está la gente en la calle es el día 11 de julio y el gobierno se cayó hasta que ellos metan el mando a su final se cayó porque es esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro más además ese año 70 todo eso estaba arruinado todo el mundo aquí lo recuerda que para tomarse una bola de helado en la famosa ladería Coppelia eran 3 horas de cola para comerse una pizza una pizza y un espagueti que la famosa pizzería cubana termina sustituyendo la fonda cubana donde cualquier cubanito con 40 centavos se comía una comida decente lo que termina siendo la fonda cubana que ese programa yo lo hice que programa yo no hice en 10 años en Univision que programa yo no hice la fonda cubana sustituida por la pizza bueno eran 3 horas de cola para comerse una pizza y había quien como yo y a mí las colas y las filas me matan yo prefería acostarme sin comer antes de meterme esa cola ¿te das cuenta? todo esto es esto más para colmo hoy la zafa los 10 millones señores no más por eso yo estoy haciendo estos programas yo trato trato de retirarme pero hasta que esto no se acabe no no se acabó esto no se puede decir ¿hasta cuándo? hemos pasado para que venga además este periodista de ayer en el Granma a ponerle que es un vómito ahí ese tipo si yo me lo encuentro en la calle si fuera con los años 1800 lo bofeteo y lo reto a duelo chicos porque es lo que se merece y a duelo se merece que sean retados ojalá regresasen los años 1800 aunque le cueste la vida al otro a todos estos esperpentos a todos retarlos a duelo y a ver si uno le acaba de meter un tiro a cada uno para que se acaban de ir para otro mundo porque lo que nos ha hecho es la vida de Miserable y todavía le sigue encantando esto es retarlos a duelo a todos este periodista de porra retarlos a duelo y sacarlos desde el planeta porque a estas alturas todavía escribe esa editorial ahí que es un es un vómito manipulando estadísticas y manipulando cosas ¿tú sabes? ¿hasta cuándo señores? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿how long? ¿hasta cuándo? bueno vamos ahora a quien quiera comentar o no 775-9696 y quien quiera ahora no sé pasear en la historia esta de las de esta de fracasos terribles los 10 millones universos y ojo caray serpico caray la anodera de más Pepe Fuerte buenas noches un abrazo desde Córdoba Argentina ay señores sigue creciendo por la Argentina tú no sabes cuánto yo le ruego a Dios que a tu país no le pase esto que te acabo de contar viejo ok querido universo que es un hombre bonito universo si se ha inventado no sé pero te queda muy bien ¿no? un abrazo bienvenido caro pistacho hola a todos hola Zafra a mi abuelo lo pusieron a cortar caña por un buen tiempo cuando un día se escapó y pasó por su casa prácticamente no la reconoción de los delgados no claro si era corta caña y corta caña mi querido caro pistacho que era terrible 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 en unas condiciones la gente dice universo es un placer escuchar descubrir este ático hermoso y universo déjame contarte como le estuve contando a algunos de tus compatriotas el programa no era esto el programa están los videos ahí de los otros programas para que tú veas los temas ¿no? estamos ahora metidos en esta cosa de la conversación esta de Cuba que yo pienso que se acabe para que el programa otra vez recupere su tono y tú veas la cantidad de programas interesantes que hice durante 10 años en la radio y una llamada aquí está adelante la primera llamada ¿qué tal? buenas noches Pepe Willy Willy güey te has vuelto un asigo que cuánto te agradezco cuéntame ¿qué te parece todo esto? sí señor ese video que tú enseñaste de Fidel hablando tú estuviste tocando hace poco los programas de la segunda guerra mundial y de Hitler y chico Fidel Castro fue Hitler claro es lo que es lo que más se parece al nazismo es el castrismo claro yo creo que es una copia del nazismo es algo increíble una única diferencia que Hitler estuvo estuvo pensando en darle algo a los alemanes de bueno como el Volkswagen no, no algo de bueno no algo de bueno no vamos a ponerlo claro yo lo he dicho aquí millones de veces Hitler es mi total antipatía un personaje histórico tétrico y especialmente si tú además llegas al digamos el segundo sabor que es lo que le hizo el pueblo judío y yo soy prosemita o sea por ahí pero quitando eso no algo no el propósito de ese señor aunque como dice la frase de buenas intenciones está empedrado al cabrino del infierno Hitler lo que quería era poner a Alemania y de hecho lo hizo Hitler lo que quería este va al revés este es un sociópata que desprecia el pueblo de Cuba y lo que lo tenía Hitler es todo lo contrario realmente no califica no califica ahora lo que sí califica es seguramente tú has visto la película yo la vi el otro día Downfall la película esta que es los últimos días de Hitler cuando ellos están en el búnker allí y vienen a decirle los oficiales que aquello está perdido y él no quiere escuchar eso y la pataleta que monta aquí se muestra tú te imaginas eso era Fidel Castro todos los días de Dios tú te imaginas cuando tú te imaginas cuando igualito haciendo una comparación exagerada de Hitler en el búnker diciéndole los soviéticos están porque ese era el plan están a tres cuadras en el búnker aquí aquí no hay remedio ninguno a los tres personajes de la industria secuestrada que tuvieron que decirle al comandante comandante es igualito comandante los 10 millones no van es igualito que decirle a Hitler se acabó esto igualito eran dos locos igualito cómo habrás reaccionado eran dos locos a mí me contaron Willy y la persona que me lo contó ya murió y coincide con una declaración que hizo una vez el pino pero esta persona y yo me recebo el nombre estuvo en el punto 1 o el punto 1 punto 0 no recuerdo cómo se llamaba ahora durante la crisis de los misiles y cuando me lo contó que lo vio que cuando Fidel Castro le llegó la información que Khrushchev había retirado los cohetes dijo Roger Khrushchev y que dice que le dio patadas a una mesa yo sí lo creo yo no estaba ahí yo sí creo que haya funcionado de esa manera yo lo creo también y otra cosa que te quiero decir es que tú hablas mucho de tu padre y yo el padre mío y yo el padre mío gracias a Dios nunca se equivocó desde el principio se dio cuenta de lo que era aquello y mi padre y mi madre me criaron como es a él lo estás poniendo ahí mi papá en paz descansa nunca se equivocó desde el principio pero dijo muchas de las cosas que están pasando en este país como la izquierda fuera de control como lo está y abajo es R dime tú mi papá igual porque mi papá sabía quién era él desde los tiempos de la universidad mi papá lo sabía que este señor era lo que era mi papá lo sabía mi papá lo sabía y nada lo sabía mi papá también y qué triste qué triste que yo no fui ni pionero porque yo no fui ni pionero nosotros tampoco en la casa yo tampoco yo lo conté un día aquí yo fui a la escuela del campo en el tercer año yo me negué pero tú te imaginas las personas como tu papá y mi papá que es lo que yo cuando yo crecí porque era mi misma angustia pero al fin y al cabo tú y yo de alguna manera aunque yo no sé en el 57 estuvimos metidos en este barniz pero a mi padre esto lo sorprende de adulto o sea yo la palabra que utilizo porque eso que me pasa a mí cuando yo choco con cosas que yo no tolero que yo digo que me asfixio yo me pongo a pensar como tu papá y mi papá los niveles de angustia y de asfixia que tienen que haber sentido viviendo y viendo las cosas que vieron que les tocan de adultos les tocaron de adultos tú sabes un nivel de asfixia y de no poder hacer nada ¿no? Ajá Pepe cuando mi hermana se fue por el Mariel que te lo conté aquel día que mi hermana fue la única que se pudo por el Mariel a mi papá yo lo vi consumiéndose en la cama claro que yo creía que se me moría claro del sufrimiento de tener a mi hermana aquí y nada los actos de repudio los actos de repudio que nos hicieron sabiendo sabiendo que mi papá nunca estuvo con aquello porque la cosa era que le hacían el acto de repudio a los agazapados pero con el caso de mi familia a mi familia nunca estuvieron con aquello en mi familia sin embargo pasó eso para fueron meter la pataleta de repudio y vaya que te puedo decir hasta última hora en el aeropuerto saliendo de Cuba para Panamá nos hicieron la vida imposible vinieron dos militares se llevaron a mi mamá y a mi papá a una oficina y los hicieron firmar un papel que ellos donaban los anillos de compromiso los relojes y las prendas al gobierno cubano o sea su anillo de compromiso y tuvieron que dejarlo así es la gente se le dice nada para poder salir de Cuba eso es otro detalle la gente no sabe yo tengo que hacer ese programa de las salidas del país para que la gente sepa a cuánto escárnio fue sometido todo aquel que como me dije el otro día el único delito era disentir y querer irse a otro lado porque es la única alternativa ay mi querido Willy gracias por tu llamada gracias a ti Pepe por los programas que tú das compadre y mira abajo Sergio Rodríguez ay caray imagínate tú vamos a ver qué pasa y espero que pronto yo pueda otra vez recobrar el tono del programa viejo vamos a ver la próxima llamada la próxima llamada el próximo comentario de tantos años Ariel Solanes Pepe me he reconectado contigo nuevamente estuve años fuera de Estados Unidos pero regresé y me encanta que estés en YouTube gracias gracias y saludos a ti Ariel que regresaste que bueno viejo mi papá estuvo en Camagüey para la Zafra imagínate tú que bueno que nos estamos que buena noticia cada vez que ustedes me las dan a ver se me trabó el teléfono quien está llamando a ver ya que alegría cuando ustedes me dicen que están reconectando conmigo después de haberme perdido en la radio eso para mí es muy importante a ver esta llamada quién es buenas noches Pepe mi querido Olmo cómo estás cuéntame bien bien oye hay un hay un comentario ahí que acabo acabo de leer que yo tuve un pariente que participó en eso el comentario lo pone Carlos Rodríguez dice me contó mi familia que llega un come m a la finca de la familia y le decía que había que remover la siembra que existía para sembrar pangolas y lo que estaba sembrado ahí era pangolas eso eso no 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 créeme yo tengo un familiar que a lo mejor no fue en esa finca fue en otra pero le pasó lo mismo llegaron allí le dijeron hay que hay que chapear esto hay que chapearlo y y el guajiro dijo pero que que van a sembrar aquí y le dije pangolas pero si esto es pangolas no 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 el comandante dice que hay que removerlo y hay que removerlo y le removieron el campo al guajiro para sembrar pangolas está el comentario de Carlos que a mí le estaba poniendo ahora porque mi papá cosa cosa loca cosa loca Pepe ahora te voy a hacer una historia cortica dime para lo que tú estabas diciendo de decirle la noticia a ese señor de que algo que él había dicho que se hacía no se podía hacer eso hay hay gente que preferían renunciar al cargo que ir a darle la noticia no voy a no voy a decir nombres solo te voy a decir que era un viceministro del interior del ministerio del interior teniente coronel era el jefe de las exportaciones de tabaco en Paradella después del caso Ochoa estuvo preso con dólares un tipo que tenía que andar con dólares lo acusan de tenencia de dólares total para desfenestrarlo bueno te voy a hacer el cuento cortico el cumpleaños de Abrantes ajá el cumpleaños de Abrantes y están ellos los amigos de Abrantes imagínate la gente del ministerio estaban ahí y el susodicho maledicto tú sabes que no le no le gustaba nunca que la cúpula se reuniera sin él estar presente él esas reuniones no las permitía o mandaba a alguien o se presentaba a él y me dice porque es por suerte o desgracia esa es una de las personas que era íntimo amigo de mi familia y tiene que ver mucho con mi niñez porque era amigo de la familia y me llevaba para todos lados yo no salí comunista porque yo es muy grande porque de verdad que no lo tenía en la sangre y fui reverde desde que nací y ese señor tenía que darle una noticia y que renunció no no ese señor no tenía que darle ninguna noticia estaban en la fiesta de Abrantes y sonó el teléfono y Abrantes cogió el teléfono hagan silencio es el comandante y el comandante y el comandante le dice Abrantes para felicitarte por tu cumpleaños voy a pasar por allá en unas 40 minutos una hora estoy por allá Abrantes cogió el teléfono y se vino y dijo el comandante viene viene a felicitarme dice que en cuestión de 20 minutos la fiesta se quedó vacía claro claro bueno Abrantes nos vemos todo el mundo empezó a irse y se fueron porque le tenían terror Pepe claro le tenían terror eso no era un hombre no 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 él él no fue humano ese hombre le tenía un odio un odio visceral a Cuba no cabe otra un sociópata es lo que era francamente lo era pero aparte de sociópata él creció creció con odio a la isla donde nació tiene mucho resentimiento problemas de infancia y millones de cosas exacto exacto él él es una figura que merece ser estudiada por psicólogo porque él no es un ser humano normal él es un un engendro él no bueno de verdad que no gracias gracias a ti para seguir comentando ahí y gracias siempre me gusta que llames ok un abrazo Pepe tú sabes tú sabes que siempre estoy aquí y estamos de una manera o de otra y que bueno que bueno que regresaste también ahora tú también al redil de del ático a través de youtube porque señores Olmo llamaba todos los días o casi todos los días llamaba al programa en vivo cuando era de esa manera eso que estaba diciendo lo de la que remover la pangola para sembrar pangola recuerden el día las cortinas rompevientos dice Humberto Carlos eso fue otra cosa locura cuando le dio las cortinas rompevientos era para proteger los cítricos creo esto que está diciendo él uno de esos días eso fue en el 67 68 cuando corrió de La Habana yo tendría 10 años por ahí y me enfermé como lo pasa a un niño de una gripe una cosa así y el cubano vive de malanga cuando un niño se enferma puré de malanga y sopa de malanga y caldo de malanga y que se yo y las malangas en Cuba se desaparecieron se desaparecieron y mi padre lo sacaron de su empleo como hacían una vez a la semana cada 15 días todo el mundo lo montaba en un camino y lo mandaron al coronel de La Habana que se embrara en el café el resto de la tarde después miraban para la casa y mi padre llegó a un sitio donde había un sembradío de malangas y mi padre pensando que yo tenía fiebre en la casa y llegó un bulldozer ese cuente llegó haciéndolo a la casa y arrasó aquello y además ese tipo de cosas bueno llévense la malanga para la casa no, no, no para nadie llegó un bulldozer y arrasó todo aquello allí para sembrar entonces el famoso café caturra y ese fue otro plan fracasado y en Cuba tampoco hubo café ni caturra ni café de nada ay Dios mío santo bueno a ver olimpio a la seca la zafra fue un fracaso logró eliminar con nochebuena día de rey etcétera porque decidió que esa fecha concluiría en julio año y medio siempre destruyendo todo a su paso maldito pero esa es la otra cosa por eso dice la precisión hoy olimpia de los dos discursos cuando él dice la primera vez el 19 de mayo la segunda vez que ya es el final las navidades no las quita por la zafra 10 millones las eliminan en el 65 desde antes ok dejó los reyes todavía para el día de 6 con los juguetes hasta que finalmente convirtió al día a los niños hasta eso hizo pero las navidades las quitó antes y atrás viene la muerte de Che Guevara y todo eso imagina tú ay Dios mío santo olimpia muchísimas felicidades de a mil porque tienen 5700 seguidores está dando la señores si esto va rapidísimo me dice aquí alguien Pepe sabes algo de Camagüey hoy dicen que el pueblo apresó al primer secretario me están diciendo aquí un text meses que dice que si sea algo de Camagüey que dicen que hoy en el pueblo o sea en Camagüey a ver apresaron al primer secretario del partido de Camagüey y que ellos son territorio libre de Cuba mira estoy leyendo lo que me acaba de llegar ahí pero yo no lo sé yo no tengo esa información esa no la sé hay que esperar que venga una fuente seria porque también estar difundiendo informaciones que después ellos dicen que nosotros estamos difundiendo nos hace daño con Camagüey está pasando hace rato que están diciendo desde la primera semana que era territorio libre de Cuba y entonces después dijeron que no hay que esperar que hay información estoy leyendo simplemente yo cuando el hecho que sea un clamor o un rumor no significa que uno lo dice pero tiene que decir exactamente que es un rumor un clamor y esto es lo que me está llegando ahí no esa pregunta no tengo otra información que pueda certificarla el balsero suicida saludos pepe mil y a tiqueros grande y necesario programa gracias balsero que yo sé que tú sabes mucho historia de Cuba esta historia que acabo de contar muy niño pero tú la viviste Alex Cornejo buen programa hermano mío lo que hiciste lo mejor que hiciste fue regresar que bueno señores que están descubriendo que estoy de vuelta en este medio por ustedes francamente a esta hora yo quisiera estar mirando la televisión pero para mí un placer estar con ustedes aquí Faustino Sánchez dice las locuras del emperador así es las locuras del emperador el emperador loco es lo que era qué cosa a ver qué más por acá Humberto Cardoso otra vez también recuerdan Juan Formel salió con aquella orquesta los Bambán claro la orquesta creo que fue fundada creo que fue el día 4 de diciembre del año 69 se presentaban en recuerden que Formel había sido músico de la orquesta Delio Rebeck se separa y forma los Bambán en un acto totalmente guatagueril de Lisonja y se presentaba muchísimo en el programa que se llamaba En Vivo que lo animaba como todo lo que hacía magistralmente Germán Pinelli era un programa previo al noticiero era diario de sería de duraba una hora creo que era de 12 a 1 tenía una sección que se llamaba El Trajín en la cual iba al público y sacaba a alguien y lo trajinaba pero de una manera muy noble al final era incapaz de falta de respeto ni de humillar como hacen algunos comediantes así que agarran a una gente del público y eso pasaba en la televisión americana y todo y ponen a la persona que el tipo lo que se quiere es suicidar dice cocinando con Enrique exactamente el nombre de los Bambam viene de ahí porque decían que los 10 millones que Bambam y nunca fueron toda una patraña entonces ahí lo que voy Bambam se presentaba muchísimo en ese programa que se llamaba En Vivo y tenía esa canción que decía Bambam yo sé que Bambam aparte que se llamaban los Bambam y tenían el tontón tenían unas cañas así a costa decían los Bambam pero tenía la canción que decían Bambam yo sé que Bambam no fueron nunca por eso antes sé que tenían que poner el nombre y fueron los Iban Iban vea los Bambam vamos a ver pero de ahí viene de ahí viene justamente el nombre y que está esto que decía a ver si lo tengo por acá no sé si lo puse que decía palabra de cubano Bambam qué horror Andrés Zambrano estimado Pepe mis respetos saludos de un venezolano en Chile pronto o libres oye para eso que combinación gracias gracias y saludos a los dos lados o sea a Venezuela y a Chile claro que sí claro que sí yo pienso que sí que va a ser de esa manera como tú nos estás deseando Lili Oliva hola Pepe quisiera que algún día hablaras de Ortí Faez quien se metió en un camión de leche embajada en la embajada venezolana tengo detalles y hechos mi madre tiene 82 años ella vivió todo eso en Camagüey bueno buscarán información para hacerlo las cosas señores las cosas las cosas las cosas bueno a ver qué otro comentario tenemos a ver a ver a ver a ver que hagan más comentarios qué bueno mi madre salió con 25 años yo le llamo la última de las mexicanas ajá dice ella tiene lujo y detalle de lo que pasó con Ortí Faez quien estuvo muy cerca del movimiento estudiantil con el maléfico ella le dice el maléfico qué bien señores a ver acá bueno bueno ok no no tengo nada ajá vamos a ver acá bueno exactamente cocinando con Enrique el nombre los mamás ya lo puso ahí ya lo habíamos comentado allá y nada señores puso todo el país en función de la zafra y destruyó la economía dice Faustino Sánchez otra vez ajá y a ver qué más comentarios Caro Pistacho ahora en cualquier área lo que encuentras es mucho marabú esa fue la otra cosa admitieron la brigada aquella que se llamaba Che Guevara que era para marabú lo dicen aroma o marabú y era un bulldozer que tenía una bola detrás entonces arrasaron los campos de marabú pero tampoco hicieron nada eso pasó también nada no hacían nada que funcionara no hacían nada que funcionara nada Bárbara Costa gracias la basura de zafra inventada por este criminal sacaron el padre a la bodegra y lo mandaron a la cama hubo un accidente ahí me quedé huérfano qué pena con nueve años ay caray mira tú qué pena Bárbara perdió a su papá por cuenta de esto señores qué cosa qué cosa no un mitómano egocéntrico asesino y tirano mira qué pena vaya este caso qué cosa no qué pena me da Bárbara que te haya pasado eso qué pena qué pena Arturo H sí sí H él era músico poeta y loco sabía de todo de vacas de ciclones dios mío sí 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 de todo le daba las conferencias a la gente de todo y nada si se aparecía le quitaba el protagonismo a Rubiera y a todos los meteorólogos cuando llegaba a la a a meteorología al observatorio y que estaban haciendo las coberturas para los ciclones era así es totalmente alucinado totalmente alucinado Eugene saludo Pepe ese maldito todo lo que tocó lo arruinó hay un libro que se llama la isla del doctor Castro que relata todas las estupideces no es del libro es de un libro son montones de cosas montones de cosas transporte todo todo fue así todo lo acabó todo lo acabó y claro y yo andar tuvo una maquinaria que anda sola hoy día con su receta buenas noches Carmen Condori otra vez desde Argentina que le agradezco tanto muchas gracias por ese material histórico hombre que no sabe y no conoce su historia no tiene presente ni futuro así es y lamentablemente de verdad que le han vendido el continente mi querida Carmen un personaje que no es el que le vendieron sino este que acabas de ver ahí así es así es lamentable pero así es Carlos Pistacho en el noticiero siempre decían que se había sobrecumplido el plan de la papa hasta se convirtió en broma sí sí todo se sobrecumple todas las metas se sobrecumplen y cuando dicen que algo se quedó por debajo mándate a correr ¿no? cuando dice hay que reconocer las dificultades que tenemos Eugene por eso terminó su ridícula vida hablando de ollas y ventiladores sí también eso era patético Arturo dice den like apoyemos el canal que merece la pena claro que sí Arturo gracias eso es importante señores que den like y que comenten y todo eso Carmen dice hablé acerca de la vaca de hacer de la vaca no recuerdo el nombre que tenía el desquiciado fiel quería no sé cuántos litros de leche que produzca sí tú te refieres a una vaca en esto que yo puse puse las fotografías la vaca se llamaba obre blanca dice también debes saber lo de deforestación de miles de hectáreas para apartar de producir una variedad de café que fracasó sí lo de la vaca mi querida Carmen era una vaca que se no sé qué especie si era una Holstein se llamaba ure blanca dio la primera vez 71 eso fue lo publicado 71 litros de leche él fue y la tocó y cuando tocó la vaca al otro día la vaca dio la vaca recorrista pero además es una locura puede ser que una vaca y ella misma haya hecho eso pero la locura consiste en que la vaca se volvió un héroe nacional la vaca tenía cuidados especiales era la vaca personal de él y para colmo después que se murió la vaca a la vaca le hicieron un monumento esas son cosas locas y el café que tú dices fue una especie de café que se llama Caturra que no era cubana la trajeron de fuera eso fue un plan habanero que se llamaba el cordón de La Habana porque era en torno a la ciudad de La Habana en zonas suburbanas establecer esos cordones que eran el café que es de montaña y La Habana es llana era sembrar eso ahí y también eso fue un desastre tampoco funcionó el famoso café Caturra no fue nada lo que se le ocurrió funcionó eso fue en el 68 yo estaba en quinto grado muchas de estas cosas yo era un niño lo que las recuerdo pues yo tenía uso de razón y en mi casa mi papá las tuvo que padecer que era el que trabajaba mi madre era como se llama de casa se nota a la lengua sin ser un profesional en materia de psiquiátrica que ese hombre vaya a historial clínico que tenía si cuando tú lo ves y hay una prueba que yo hacía con un amigo mío que se ha quedado en Cuba y después con una gran amiga común que era actriz nos poníamos a doblar lo que es lo peor lo que me refiero es lo siguiente si ustedes quieren ver cuando una persona está loca y el caso Fidel Castro que era un orate cuando ustedes vean el noticiero del noticiario de televisión de su país el que sea está el áncor local ustedes le bajan el volumen y lo dejan hablando y si esa persona hablando tú ves que está hablando normal el caso Fidel Castro cuando tú le quitas a Fidel Castro el volumen lo pueden hacer con los discursos que están ahí ahí se revela el loco la gestualidad como levanta las cejas abre los ojos la congelación de los movimientos ahí cuando tú le quitas el audio ahí aflora el loco hagan esa prueba para que lo vean eso hay que hacerlo y decírselo a la gente allá Pedro Pico desde Quito de Ecuador recuerda a José Antonio Ribero con su paro de la balada de John y Yoko que decía que por cierto después me dijeron que era yo había olvidado que decía nos vamos para el cañaveral eh palabras de cubanos que van las zafras de espera las zafras de espera claro una bomba atómica le hicieron a la balada de John y Yoko una parodia en español elogiando desalzando la zafra los 10 millones como está recordando Pedro mire cuántos recuerdos señores cuántos recuerdos terribles recuerdos Pedro Pico somos viejos yo también recuerdo el encargado cantando eso nos vamos para el cañaveral las zafras de espera las zafras de espera el país se paró dice Noel Conde no había nada la cajetilla popular se iba a pagar 20 pesos eso es otro programa que tengo que hacer está en mi website yo tengo la historia de la evolución de los Cuba que lo que sí es genuino de Cuba es el tabaco en el sentido que todo el área del Caribe lo es pero que es lo que pasa Colón cuando llega a Cuba que el Salvador no lo vio vea cuando llega a la parte oriental de Cuba la palabra tabaco que es una palabra indígena no existía ni existía fumar fumar es humar en español lo recuerda que es hermosa ok entonces es lo que describe en el diario de navegación que se lo recomiendo dice que él ve que se iban unos tizones encendidos los indios inhalaban por la nariz se metían el tizón encendido aquí inhalaban bueno cuando Colón viró para España ya llevó tabaco ahí no hay remedio entonces el cubano ha sido fumador toda la vida en Cuba no se podía ni fumar señores el tabaco racionado la azucarera del mundo la azucarera del mundo el azúcar racionado nada señores Dios mío santo hasta cuándo y hasta dónde Noel Conde la primera brigada venceremos llegó al inicio de la zafra de octubre el 69 sí creo que fue ahí la brigada venceremos era un grupo de chiquillos universitarios alucinados americanos izquierdosos todos que se aparecieron en Cuba para apoyar la revolución cubana fueron vector de la revolución cubana y se manda la brigada venceremos tenía un logo que era una V con un machete las dos B la lluvia torrencial pararon el corte no contó con eso sí él lo dice yo lo corté en este video le hablan los judíos torrenciales que le pararon pero bueno eso eso fue una parte de las cosechas eso es así él pensaba que esto se iba a hacer perfecto y todo eso pero bueno le salió mal Carmen Condori ese hombre llamado Fiel no era ningún tonto no tonto no investiguen por qué ocurrió esa fecha y festejó esos días ya saben que tenía de jefe investiguen qué calendero me refiero no sé qué estarás queriéndome decir Carmen se habrá una segunda razón voy a investigar veré lo que intentas decirme no nos permitamos enajenarnos estos ya han buscado su fin sino la justicia humana ya tiene su sentencia la justicia divina ahí tiene toda la razón a la larga va a ser así Dios existe y existe el bien es que lo que nos queda MKBNT la mal llamada revolución lo único que nos fracasó fue en destruir una nación próstata ahí fue ahí fue muy exitosa él mismo él mismo yo tuve un artículo que escribía ese año que se llamaba Fidel Castro el salmón humano porque él lo que hacía todo el tiempo era en contra de la corriente y todo lo que hizo fue como decía el convertir el revés en victoria que es la frase que crea ahí que además viene Pablo Milanes y saca la canción que decía si nuestro es el revés nuestra también serán las victorias de seguida cantarla todo aquello pero fíjense que toda la obra de este señor toda la obra de este señor es un fracaso continuo porque además él lo reconoce él cuando sale se agarró abogado trató agarró unos casos ahí también le salió mal es un fracaso es un fracaso marital a nivel humano como padre como todo es un fracaso acabó con un país todas las aventuras las cuales se metió todo ha sido un fracaso y el fracaso más grande el fracaso más grande que tiene para tener esta llamada ahora antes que hables ahí el fracaso más grande esto es importante que les entre en la mente el fracaso más grande de Fidel Castro es que después de y ahora él y sus continuadores después de 60 años de propaganda antiimperialista los cubanos se siguen queriendo venir para Estados Unidos en Cuba todo el mundo que tiene una bandera americana y en Cuba nadie es anti yankee ese es el fracaso quizás no son 40 años una propaganda que no caló jamás ese es el fracaso más grande a ver esta llamada ¿quién es? es guay muy buen día sencillo mira que vigencia tiene una una poesía guajira a ver de los años 70 ajá que yo es un niño igual que tú pinto que voy a pintar yo te pinto un comité y una bodega vacía pinto una cafetería con la cola protestando pasa un carro anunciando que hay un juicio popular y no te puede dominar el hambre que está pasando así tú te acuerdas que yo me acuerdo eso porque yo lo había olvidado qué bueno viejo qué bueno y así es así es y todavía está ahí todavía está ahí esa poesía aplica y ahora está la gente protestando y ahora están los juicios sumarios para estos muchachos que estuvieron en la protesta y toda la misma cosa otra vez otra vez 50 años después 50 50 años 62 años después qué pena viejo bueno no 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 pero esto me acuerdo era de los años 70 sí claro claro tú estás la única cosa que recuerdo de la zafra de los 10 millones que más o menos era un niño que más o menos lo mismo que hablaste de la ley seca y empezaron aquellas fiestas y esto pues hicieron fiestas ¿verdad que hicieron fiestas? que salió la cerveza Pilsen 70 sí así se llamaba era tú sabes bastante bien entonces yo era un niño en la chapa en la chapa en la chapa decía Pilsen 70 qué buen detalle ese sí porque se acabó entonces yo no sé si fue ahí mi querido Mr. K o ahí ahí fue que vinieron las primeras pipas de cerveza no no esa venía esa venía se escondió en una sola cervecería prácticamente o sea no la cervecería se escondieron en una yo tengo un primo que todavía está vivo y eso te digo porque esto lo conozco de esta manera él era del del asunto de comercio era como una como un comprador de comercio ok en esos cientos de Isla de Pino ajá en ese año en el año 70 fue la primera vez que fui a Isla de Pino y conocí porque las oficinas de comercio de Isla de Pino estaban en el presidio ajá en el presidio modelo estaban y conocí el presidio modelo claro claro estaban ahí en una de las de las de las de las galerías de la cadera donde sea eso estaban en las oficinas de comercio de Isla de Pino pero yo yo digo las pipas los camiones que ahora no sé para nuestros amigos la primera vez la primera vez que vi en esas fiestas populares con esa pilsen 70 a los casquitos dando cascaso en la en la fiesta en la bronca en la fiesta lo que fueron dando cascaso y confiando yo lo vi no estás haciendo una alusión al programa de la policía que hicimos hace una semana es que todo viene una cosa viene con la otra no por eso estoy haciendo este ciclo es un ciclo que estoy enlazando una cosa con la otra yo lo vi yo siendo un niño dando cascaso para romper la bronca porque en aquel tiempo no vamos a ver que eran manifestaciones eran broncas broncas populares esas las fiestas pero ellos tenían que observar el orden público claro oye gracias que guay gracias por tu llamada y por tu voz magnífica y gracias por el apunte y la décima esa increíble que yo lo había olvidado pero era así y lo más triste mi querido amigo es que la décima está vigente todavía señores a ver bueno picual 100 mi papá era de la teoría que le tenía odio al pueblo cubano sí sí le tenía en efecto en aquella época no lo entendía por mi inocencia pero sí lo tenía manifiesto en las cosas que decía todo eso un afán de castigar a la gente sí se lo tenía ahí por eso ahí no compara con ahí no compara con Olmo a ver quién qué está llamando se me traba la llamada a ver a ver a ver quién es Pepe perdóname Olmo claro chico atiende no quiero equivocarme pero creo que las pipas empezaron a finalizar la zafra de los 10 millones las móviles las móviles las móviles las móviles empezaron a ponerla no solo no en la calle como se ponían después en ciertos lugares porque me acuerdo que en la terraza de Cojima pusieron una ok tengo tengo cómo averiguarlo y te lo voy a dejar saber vamos a decirle a nuestros amigos Olmos que no son cubanos la palabra pipa estarán pensando en una cachimba pipa es el nombre popular con que los cubanos le llaman a la cisterna o sea a todo vehículo cisterna que lleva petróleo o gasolina o agua o leche que es como se llama camión cisterna los cubanos popularmente le dicen pipa y trajeron tiene que haber sido por ahí porque yo los que recuerdo eran unos tanquecitos de 10 hectolitros exactamente eran unos tanques que se hicieron de 10 hectolitros y se ponían en los establecimientos venía el camión porque yo trabajé en eso después sí sí pero ese tanquecito era más chiquito era más chiquito que la pipa del camión el camión era grande sí era el tanquecito era de 10 hectolitros la pipa llenaba 10 o 12 tanquecitos de eso en cada viaje la pipa era grande y la pipa a ver si te acuerdas la pipa del camión como yo la recuerdo era más 500 sí el soviético y ese camión entró al final de los 60 ellos te ponían te echaban en la cerveza y te dejaban un tanque de CO2 que se le instalaba la pipa y eso era lo que le daba presión y mantenía el frío aunque el tanquecito era refrigerado también claro el tanquecito era refrigerado te digo porque yo trabajé en eso la fecha exacta no lo sé pero sí te lo voy a averiguar creo que entre el 67 y el 70 hubo la ISECA no se vendía ni alco públicamente nada de eso exacto creo que vino con la famosa fiesta esa que tú pusiste en el discurso que él anunció que traslada los carnavales para julio creo que ahí fue donde empezaron a poner te digo porque en Colima anunció la fiesta en la terraza Pepe el restaurante la terraza que era una maravilla lo desmantelaron para montar una pipa de cerveza ahí es donde aclava a Hemingway y enfrente estaba la casa boada o la mansión boada la finca boada que era que by the way Hemingway quiso comprarla no hubiera existido no hubiera existido la finca la vejía ok él quería él quería la quinta boada no sabía ese pero en ese momento el que estaba a cargo de la propiedad de la quinta boada como cubano al fin quiso mangonear al americano y le quiso poner un precio excesivo y el americano optó por la vigía lejísimo pero hubiera hubiéramos tenido el museo Hemingway en Cojima oye gracias Olmo gracias Pepe hay que hacer hay que hacer el programa de la el programa de la pipa lo tengo que hacer lo tengo que hacer yo te voy a averiguar porque yo tengo hello 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 aquí no no que se toqué aquí sin querer corté a Olmo sin querer estaba tratando de ver no sé ok Olmo dispensa toqué mal toqué mal y creo que llamó de vuelta no sé algo así qué pena no Carmen Condori sabiendo que todo lo que producen los humanos en las naciones esa llamada revolución comunismo socialismo comunismo del siglo XXI uno como ciudadano no debe permitir que ese cáncer crezca claro que sí ojalá que no no siga andando y cuál 100 Pepe tu programa tienes que ir adelante es muy bueno y eres un gran comunicador gracias viejo fueron 10 años me parece que Olmo llamaba todos los días al programa ahí y todos ustedes llamaban Carmen Condori hay una cantante cubana que sus criminales al saber que se iba al país la retuvieron dos meses en campo de concentración criminal acarrear piedras y tuvo que ceder autoría de sus canciones no sabía ese detalle tantos hay tantos matices y tantas historias en esto de quién hablan de Fidel Hipólito Chubarasca uno está preguntando Chubarasca Chubarasca a ver Picual 100 entre las locuras de ese loco en el antiguo cartel Colombia Ciudad Libertad llegó aquello llegó aquello de huecos para llenó aquello de huecos para trincheras para la guerra de todo el pueblo sí después le dio por los túneles eso en Ciudad Final en los 90 hacer en los finales los 80 hacer en los túneles aquello Omar Perdomo saludos Pepe tremendo tu programa gracias a ti Omar por estar mirando el programa y todos ustedes ahí señores al tanto siempre hay Chubarasca otra vez ese rumor tiene más de 10 días y no es cierto debe ser el rumor de Camagüey debe ser ese rumor Noel Conde en los 70 le dio por sembrar los pinos en Santa María ah ese fue el otro las famosas casuarinas de esto Olmo debe saber muy bien por el hecho que eso está colindante con la barriada con el querido Cojimar que eso terminó creando en todo el país metieron casuarinas que es una conífera y eso cuando cae la bueno la hojita que no es una hoja es un cilindrito eso terminó erosionando las playas de una manera arrancó la arena después las torrentó a que cortar era muy cómodo para uno como bañista era agradable cuando el viento se mete entre las coníferas crea un urular del viento que es muy agradable daba sombra a uno le encantaba pero que va acabó es que tu el otro disparate fue el famoso pedraplén para conectar a Turiguano ya se me olvidó Cuba bueno en la costa norte ahí lo que es Morón conectarlo con Cayococo con el sur de Cayococo que ahí tenía que haber hecho un puente metió un pedraplén que destruyó todo el sistema de corrientes fue una tragedia ecológica y llegó allí ahí estaba una valla que decía aquí hay que echar piedras y mirar para adelante yo decía que bueno que le hagamos caso eran caminos que vertían piedras y que siguen haciéndose a ver si el pedraplén llega que era un camino de piedras el camino llega hasta la florida y todo el mundo se va para la porra pero eso fue un desastre ecológico todo era así le dio por importar a Guillermo García Frías que estaba manejando flor y fauna por importar especies insertar especies en Cuba eso no es así empezó a jugar con la fauna nada señores es un desastre la bahía de La Habana llegó a ser la bahía más contaminada yo no sé cuántos lugares negra tenía como un pie de costra así todo un desastre todo un desastre todo un desastre el futuro Dios mío René García si Pepe si tu programa es excelente cultural y políticamente un abrazo que bueno tenerte por acá gracias René gracias gracias Ernesto Concepción Pepe se acabó Netflix para mí por las noches Dios mío bienvenido de vuelta gracias gracias que más comentarios señores a ver Lucio Ronco mi esposa cubana me contó lo de la zafra los 10 millones de toneladas y también eso lo del café Caturra era Caturra Caturra era un gran compositor cubano Caturra Caturra para muchísimos europeos de izquierda todavía el señor es un héroe y ella dice sí sí todavía lo es todavía lo es todavía lo es qué pena pero todavía lo es tienes toda la razón qué pena que tengas razón en ese aspecto pero tienes toda la razón a ver qué más comentarios señores papelería bodegas hola buenas tardes saludos de Veracruz médico otra vez de aquí siguiéndote patria y vida viva Cuba qué bien mi querido amigo qué bien qué nombre bonito papelería bodegas Julio caramba otra vez buenas noches Pepe tarde pero llegué después me pongo al día con el programa hoy hablando de la zafa los 10 millones mi querido Julio hay materiales ahí que no has visto que a lo mejor sí que te van a interesar WhatsAVI el título Hitler se entera que Fidel Castro no llegó a la zafa cada cosa simpático ustedes escriben ok qué bueno que estés de regreso dice Juan Díaz yo siempre he escuchado el lático de Pepe tienes el tono de hablar de cualquier cosa hacerlo interesante ameno señores qué bueno mis oyentes yo sabía que iba a pasar y está pasando poco a poco mis oyentes de la radio se están pasando para aquí ahora y yo los acompañaba todas las tardes de 5 a 7 en camino a la casa en el tapón de la tarde ahora estamos aquí en el tapón en el aburrimiento de la noche no ahí a ver Pepe después está diciendo el balcero suicida Formel trató a adulcorar negar de dónde se le ocurrió el nombre y dijo no no estaba hablando no sé con quién y dijo hacemos la orquesta si va a ponerle bambam yo no sabía esa historia mi querido balcero pero es un cuento todo el mundo sabe por qué cosa fue mira yo no sabía que había querido después quitarse el origen Yamilca Monteagudo los hermanos de mi abuela le quitaron su fin que eran pequeñas no le importaron y eran hijos de mambices no le importaba nada que esa es la otra cosa la famosa reforma agraria y la reforma urbana que también fueron desastrosas y malintencionadas y terminaron siendo contraproducentes cuando la idea que le vendieron a la gente que iban a hacer para el bien de la nación mentira todo es así todo es así Andrés González Pepe no sabía la existencia de tus programas yo trabajé en el coronel de La Habana mira tú pero que edad tenías sería bueno saber si eras un niño como nosotros o si te vas a decir un adulto ya Armando Rosales Pepe me encanta el programa te propongo que hagas un programa sobre el tema de la mazonería y las luchas por la libertad de Cuba los mazones claro que sí claro que sí bueno todos los grandes patriotas cubanos todos eran mazones sin duda sin duda Noel Conde de nuevo los primeros americanos de la brigada de Seremos vinieron otra vez de Canadá por el puerto de Halifax eran casi 600 es un detalle bueno eso no es tan difícil de buscar creo yo porque bueno se movían creo que francamente que claro como estaba la cosa americana pero sí era por ahí llevaban sus películas y todo eso Ramón Artiles Avela saludos Mili Pepe a mi padre ingeniero eléctrico de la planta de reglas lo enviaron a Camagüey como miembro de la brigada de la empresa eléctrica su regreso estaba desconocido claro no destruyó todo todo yo en esa escuela del campo padecí las pocas veces que fui porque fui pocas veces menos las que me habría tocado ir también padecía muchísimo ¿no? Picual Pepe la suma de todos los logros y las metas cumplidas dio resultado de un periodo especial en los 90 sí sobre todo la explicación de los 90 es el hecho que es lo que pasó durante las décadas previas era la dependencia esa es la explosión del periodo especial después de todo que él decía la separación de Estados Unidos que sé cuánto fue todo lo contrario una dependencia total de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética se desmembró como él sabía que iba a pasar Cuba se quedó sin suelo sin piso y se quedó se encontró en un Blicard y ahí fue que vino toda la bronca eso vino y ahí vino la crisis hasta eso hasta eso otra dependencia lejísimo nada este señor vino a contravenir toda lógica y todo lo que funcionaba fue lo que hizo que cosa Ramón Artiles la vaca la vaca Guazán no sé quién que las vacas los vacunos tienen un punto aquí que si ese punto lo tienen fresco son más productivas entonces inventó que le metían a las vacas en unos cajones en los cuales entraba solamente qué locura la cabeza con aire acondicionado para que entonces nada 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 qué loco qué loco Julio García yo era un niño cuando el zafra los 10 millones mi padre fue un romántico que creyó en esa locura principó en esa zafra con los años me contó de esa etapa y vi fotografías totalmente destructiva esa zafra mi querido Julio fue terrible Ramón Artiles Abelay Pepe mi padre hacía eso le quitaba el sonido al televisor inventaba un parlamento me daba mucha risa eso lo hacía con esta amiga mía actriz y quedaba muy simpático quedaba muy cómico porque además ella sí tenía un genio sobre todo imitaba cuando él hablaba creaba recetas y cuando él movía la mano decía es que hicieron un poquito de sal y entonces aquello era llorábamos de la risa señores este señor entre otras cosas hay que ridiculizarlo hay que caricaturalizarlo una venganza nada más tan antipático como era no sembró o quiso sembrar arroz en la ciénaga de zapata pregunto a Radio Amador sí fue uno de los primeros planes que era desecar la ciénaga de zapata para sembrar arroz totalmente eso fue como el 62 por ahí tempranito todo era así todo era así todo era locundo un loco Eugene pero no era no era no era Van Gogh Van Gogh un loco bello o el caballero de París no esto es loco malo Eugene recuerdan cuando le dio por hacer va a las vacas enanas nos da señora esta mañana y un día hablando con mi amigo Jamón del Cao y me decía pero Pepe la vaca la vaca enana él decía que una vaca enana hecha con generidad genética para que todo el mundo tuviese en la casa la leche entonces mi amigo Cao me decía pero la vaca enana existe la vaca enana es la chiva es verdad para que tú no quieres una vaca enana señores que hay dios dios cuando yo era niño yo era un niño cuando dice zafra mi papá participó en la zafra recuerdo cuando regresaba a casa cuando tenía pase fue un momento difícil la gente salía lo sacaban de la casa y era imagínate tú eso trajo rupturas de matrimonio dice Chiburasca dice Carlos Alberto Montanay que el tabaco llegó a Cuba con los asturianos que abandonaron Jamaica a manos de la práctica de cosecha comercial no sabía esa historia de Carlos Alberto eh bueno ok buscaré Noel Conde Pepe vi una foto de la casa de él en 11 y línea en el edificio de Celia en el 64 tenía parqueado fueron los mujeres en el 60 que usaba esa época ok tú te refieres a la casa que estaba en 12 si línea ahí estaba bueno 11 y línea no porque línea es 11 línea es 11 es 12 tenía una bolera un gym en la cuadra eso estaba eso estaba en 12 y por ahí eh y ahí no se podía entrar es la casa de Celia la cerraron una parte porque él se metió en una cancha de basquetbol bajo techo él iba a jugar en basquetbol ahí esa era la casa de Celia Sánchez él iba muchísimo ahí el Osmobile es la explicación te la doy rapidito llega la revolución y es la primera una de las primeras cosas que destruye es el mercado automotriz al momento eh intervino todos los dealers y los carros se los llevó la primera cosa que se lleva había una parte que estaba contratado ya según nos cuenta nuestro magico Ramón que eran los carros de policía pero la otra parte se las llevó a los concesionarios y el primer automóvil en que él anduvo en Cuba fue Osmobile del 60 se los secuestró sin pagarlo de los concesionarios y pocos puentos se pasó al gas 69M que era el soviético que era el el SUV soviético pero los primeros carros que se movió fueron los móviles del año 60 por eso que tú veías ese parado ahí alguien te lo dijo pero era así Samuel Ruiz oficial saludos aquí desde Indiana que bien que bueno que regresaste a la historia bueno hoy estaba haciendo un programa todavía conectado con Cuba en estos días tengo pendiente hasta la ejecución de María Antonieta todo eso pero estoy conectado con la cosa esta de Cuba que ustedes además lo quieren y lo siguen Indiana caray Indiana Indiana creo que es uno de los estados que me queda por visitar mira tú no he estado en Indiana voy a preguntarle a mi esposa que me sigue el inventario Amparo Méndez hola Pepe nuestra historia familiar de dolor comenzó en el 70 cuando yo tenía 4 años que a mi padre lo encarcelaron por decir que la safra de millones era una locura de fidel si te encarcelaban lo hacían que pena Amparo que pena que pena él era un revolucionario convencido que ya en los 70 se había decepcionado si le pasó muchísima gente es la pura verdad señores que bien que bien que bien que buenos comentarios señores que bien Olmo otra vez Pepe ahora pensaba como le habría gustado a Pepillo Fox a este programa en YouTube que bien pero lo estaba mirando de arriba mi querido Olmo lo estaba mirando el Pepillo Fox era un gran oyente nuestro un señor que podía ser nuestro papá y nos quería a todos los oyentes y todo y a este servidor y siempre llamaba muy respetuoso cariñosísimo y le pusimos el Pepillo el Fox un día explicaré para mis oyentes que no son cubanos que acosa el Fox hicieron talco al creador de los dibujos el escéptico vamos ahora ahí porque están llamando otra vez aquí quien es adelante se cayó se cayó estoy teniendo dificultades con el teléfono esto que están diciendo que dice Manuel Rodríguez se refiere yo no sé quién lo dibujó mira que estaba metido yo tengo que preguntar hicieron un personaje simpaticísimo de un tipo que era el escéptico que todo retaba todos los pasos que componían la zafa los 10 millones y yo no recuerdo pero terminaba teniendo razón terminaba teniendo razón porque la zafa los 10 millones no fue era un tipo que lo negaba todo y había un momento que decía sí 10 millones de toneladas de azúcar porque era un tipo flaquito 10 millones de toneladas 10 millones de toneladas de azúcar con 10 o 12 trapiches hubo un momento que decía entonces claro cada vez que decía algo entonces cortaban era un animado pero ahí entonces no venía animado ahí venía fílmico de cine y se veía entonces una voz de locutor en off que decía la revolución ha preparado los grandes centrales más o menos de la nación y tenemos en este momento tantos centrales que están y tienen una capacidad de no sé qué y a través de todo este decía otra cosa así que decía sí, sí, sí sí, sí lo que no tienen lo que tienen son unos carretones para llevar algo así el que sí dijo puntual fue ese que dijo 10 millones de toneladas de azúcar con 10 o 12 trapiches pero a lo mejor decía eso sí, sí cómo no con lo que tienen son tres locos con otras vías no, el sistema ferroviario por ese muñequito que es lo que tú dices tienen que haberlo desaparecido el muñequito lo desaparecieron mira que lo he buscado no aparece el ministerio de la verdad lo desapareció y quién lo habrá hecho Rolly Pérez hola Pepe estaba en tu programa ayer y salté para este para saludarte tu programa va para arriba saludo gracias Rolly qué bien qué bien gracias y señores dos horas en este momento el cúcu nos delata el que tengo detrás de mí está diciendo que son las 10 de la noche en Miami Pepe Rápido el de ahí decía Norcorea del Caribe tenía razón esto es de hoy están poniendo altavoces en las calles con canciones revolucionarias en toda La Habana mira tú mira no lo dudo no lo dudo no lo dudo sí tipo Corea tipo Corea Manuel Rodríguez se compraron monos a Guyana para poblar los callos del norte para el turismo después tuvieron que matarlos porque lo único que hacían esos callos eran cocos de alimento sí yo sé que trajeron monos y trajeron monos a algunos sitios se fue a Cayo Cantil no sé qué eso no es así señores eso no es así como este asunto de la Claria ahí está la Claria y la Claria terminó siendo un monstruo que sale por las alcantarillas qué horror señores qué horror Alfonso Arias buenísimo programa gracias Alfonso gracias y sigue el programa creciendo señores el carnaval también es un asunto delicado para las dictaduras en Uruguay el desfile lo encabezaba el ejército algo patético su explicación claro que sí mida el levantamiento claro te entiendo te entiendo perfectamente bien claro estos holgorios populares pueden para ellos degenerar en lo que ellos no quieren Amparo Méndez por lo que le ocurrió a mi padre y ahora viendo las noticias de los coroneles que han fallecido en Cuba en pocos días nada más me viene en la mente que los mandaron a matar esta es una información que iba a comentar hoy que ya subió el conteo misterioso y sospechoso de cinco generales muertos en el transcurso de una semana aludiendo que estaban viejos pero eso está raro eso está raro así que Alex Acosta saludos a todos Pepe entré tarde pero ahí te dejo mi like mi hermano gracias lo voy a ver más tarde bendiciones sí claro después el programa de dos maneras y están los views a través de la hora más tarde que bien señores que bien que bien que bien que bien y José Bernardo Alfonso Pérez igual que el barquito de papel que tenía un niño en el cine y una voz en off le decían que la habían quitado el barquito era un chiste de este no lo recuerdo para que veas y Amor la voz fue después de mí como digo yo no sé este no pero que bueno tu apunte anyways muy bien Alfonso dice buenísimo programa ajá y que más bueno señores dos horas ahí vino ya el día recuerden gracias señores por haberme acompañado ustedes a mí en este programa hoy con este tema estoy deseoso de regresar otra vez reglumar los temas históricos del programa mientras tanto haciendo estas conexiones de historia conectadas con Cuba por la situación cubana aparentemente vamos a continuar así de esta manera no sé qué tiempo no será toda la vida por supuesto que no pero de todas maneras ustedes están de plácemes con estos enfoques gracias como siempre por haberme acompañado este programa se llama el ático de Pepe denle like al show suscríbanse activen la campana para que la campana les avise hagan chear también corran la voz que es lo que está pasando y el programa sigue creciendo y progresando aquí así que señores gracias Dios les bendiga y mañana otra vez nos encontraremos en vivo y que quiera haberlos repetido pero se lo envío otra vez mañana aquí Dios mediante como siempre gracias gracias y bye bye chau chau Gracias por ver el video.